Vale, 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 pedir consejo, a ver, vale, ok, yo creo que esto ya está en funcionamiento, sí, vamos a seguir farmeando, es ponerle un mote, no, voy a darle a mi equipo, sería interesante, pero no, en este caso no. Aquí, por si acaso el alien se conecta y me quiere decir algo. Vale, 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 evolucionando Quashquel. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uuuh! ¿Pero qué mierda es esto? Qua, cua, veal, cua, cua, val. No me gusta mucho el cua, cua, val. Bailarín, Pokémon, bailarín. Bueno, tiene un diseño mejor del que me gustaría, pero no sé, tiene un algo que no... no sé si son los colores. Lanza acuática, a ver. ¡80 espez! No es especial, es físico, perfecto. Pues creo que va siendo hora de quitar doble golpe. Doble golpe. Me interesa, pero creo que te voy a quitar. Creo que va tocando, amiguiños, quitar doble golpe. Vale. Lanza acuática. Vale, vamos a ver. Voy a farmear con este. Vamos a poner a este de primeras. Y... Quería ver si me salía un Hippodon, que lo vi en su momento. Pero bueno, hoy va a ser día de farmear. Farmear Pokémon, farmear cositas. Vamos a ir... ¡Ah, que ya puedo! Ya puedo volar. Bueno, planear. Ya puedo planear, chicos. Vamos a... A... Farmear. No, no quiero en la máquina de MTs. Vamos allá. Venga. Bájate de este, que si no... O sea, me lía. Voy a ir a la playa. Que me quedaron unos cuantos por... Por farmear. Ahí estamos. Me voy a fijar un momento en la Pokédex. Porque yo no sé si Flamigo... Es que me está gustando mucho Flamigo. Pero no sé si... Si tiene evolución. A ver si la Pokédex me da una pista. No sé si... Tendrá evolución. Vale. Este ratoncito sí que tiene. Es Lakot. Me apareció. No veo a Flamigo. Creo que voy a ponerlo por... Por letra. Pero claro. Me interesa saber... Flamigo, Flamigo... Tiene que ser de los primeros, ¿no? Ah, mira. La evolución de este es este. Vale. Pues tengo este. Así que lo puedo evolucionar. Que se no llegue a... A evolucionarlo. Vale. Flamigo... ¿Dónde está Flamigo, tío? Flamigo no tiene evolución. Flamigo no tiene evolución. Pues me está gustando, pero... Tío. Necesito... Necesito... Cositas, ¿eh? Necesito... Es que tiene muy buen nivel y me está ayudando mucho, tío. Es una pienda. Es una pena. Pero me gustaría... Uy... Ni que no. ¿Dito lo llega a capturar? No recuerdo si capturé a Dito. ¿Y a Murkrow? No sé mucho que haya capturado a Murkrow. Pues sí. Huimos. Sin ningún problema. Yo creo que maté dos veces a Dito. Tengo... Es que... Paso. ¿No me dejas, tío? Va. Golpe cabeza. Es más rápido que nosotros. Me cago en amar. Oye, macho. Cinco veces, tío. Hay que tener mala suerte. Y no le mato de una. Me toca cambiar de Pokémon. Vamos a darle con este. Y quiero que también que farme el nivel. Uno de fuego me va a ser muy interesante. Y este yo creo que puede ser potente. Mofa. Vitrocarga. Y además eventos. Garra rápida. Igual la garra rápida. Que he estado todo el rato... Interesado. A ver. Creo que Dito... Lo vi, pero no lo llegué a capturar. Este es... Dito... No. Huir. No has podido escapar. Vete a la mierda. Miaud. Día de pago. Pokémon. Este. Y hace más vientos. Ofa. Vale. Nitrocarga. Sube la velocidad. Así que le atacaré primero. No. Tío. No le ataco primero aún subiéndome la velocidad. Hay centro Pokémon ahí abajo. No veo centro Pokémon aquí abajo. Aquí hay hititos. Vamos a volar. Y... Y vamos a la playita. Caí en la playita. Mierda. Hay chances aquí, eh. Vamos a cambiar a este de primeras. Es que... Puf. Vamos a poner a Paumi. Paumo. Curar los Pokémon. ¿Qué tal, MPUA? Allá vas. Allá vas. Vale. Chansis. Pero yo no veo ningún chanshi. Chanshi por esta zona. Vamos a ir por aquí. Que creo que no he ido por aquí. No. Vamos a ver... Esta chiquilla. ¿Qué está pasando con ella? Señora Begoña. ¿Qué pasa contigo? ¡Uh! Un Kirlea. Asorbe electricidad. Vale. Vale. Pues vamos a darte un excavar. Nos metemos bajo tierra. Somos más rápidos que ellos. Teletransporte. Estamos en combate, amiga. Teletransporte. Como que no. Un excavar. Y lo matamos. No me he fijado en el nivel. No, ¿verdad? Camarera Begoña. Lo siento, amiga. Begoñita. 2000. Me viene muy bien. A ver qué Pokémon aparecen por aquí. Tauros. Mira. Vamos a coger esta Pokeball. Defensa especial X. Otro Cíclicard. Este. Vamos a coger esta... MT. Hoja mágica. Oye, pues hoja mágica puede ser interesante, ¿eh? No os voy a negar. Que hoja mágica. Psydux. Anti-hielo. Uf. Vamos a tirarnos aquí. Este no lo tengo. ¿Qué tal, Isaac Gamer? ¿Cuánto tiempo? Amigo. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Vasculín. Nivel 27. Vamos a hacerle un natizar. Vale. Vamos a lanzarle ya... Un golpe crítico, tío. Que me da suerte, ¿no? Vamos a lanzarle una super bola. Bueno, podía haberlo paralizado con Onda Trueno. Vamos a paralizarlo. Golpe de cabeza. Crítico. No. Onda Trueno. Pues aquí estamos, jugando los pokémoncitos, amigos. A ver si... Hoy va a ser un poco día de capturas, de farmear un poquitín. Vamos a darle una super bola. Y a ver si ahora sí que triunfo. Uno. Dos. Tres. Capturado. Vale. Nuevo registro. Vasculín. No sé si evolucionará... ¿Habrán puesto que evolucione? En el de... En el Arceus. No sé. La verdad. Pues no. No han puesto que evolucione. No, tío. No quiero luchar contigo. Pero si soy más rápido y tengo una chispa, pues farmear nivel. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Mira, cogemos esto. Esta es la perita que ya... La tengo. La tengo. Vamos a sacar este. Girafarik ya lo tengo. Murkrow también. Vamos a por esto. No quiero enfrentarme contra ti. Y... ¡Ah! ¡Qué rabia! Ya te tengo. Y... ¿Si huyo? Vale. Vamos a huir. Mira. Este no lo tengo. Así que vamos a por él. Vamos a... Primero, paralizarlo. Protección. ¿No puedo hacerlo en la trueno? No le afecta. Se protege. ¡Ah! ¡Qué rabia! Ha fallado. La protección. Ahí está. Y voy a hacerle un atizar. Yo creo que... Protección se... Yo creo que no le mato. La verdad. Atizar se está protegido. La protección ha fallado. Una doble protección. Perfecto. Ultra... Super Ball. Uno. Dos. Tres. Vale. Vamos ahora por ese Slowpoke. Joder. Qué malas son las cámaras de este juego, tío. Pokémon Pugil. ¡Ah! Eso no lucha. Yo pensé que también era agua. Slowpoke. Ya vamos a hacer un... Onda Trueno de primeras. Mira. Hay un Celos. Que también me interesa el Celos. Ah, pero Celos es tierra. Igual no lo puedo paralizar. Un atizar. Este tiene más defensa. Voy a intentarlo, eh. Defensa especial. Vamos a intentarlo. Y si se sigue subiendo la defensa, le intento dar otro. Otro atizar. Que puede cundir. Vale. Se viene conmigo. Al Celos igual... Igual, igual, eh. Vale. Registro en la Pokédex. Vale. Igual ya tengo hasta para coger Velazol. No lo sé. A ver. Vamos a por el Celos. Había uno por aquí. Pero ahora no quiere... Aquí está. ¿Qué pajarraco es este? Ah, vale. Ahora voy a por ti. Y a por el... Wig Trio o algo así. Eh... Ah, no. No es tierra. El Celos. Hueso lo gastrodom. Tierra-agua. Bueno, no me voy a quejar que se pueda paralizar. Le damos un atizar. Ha evitado el ataque. Que mala suerte. Recuperación. Pues no sirve de nada. Atizamos. Vale. Y Superbola. Poder pasado. No me lo mates, tío. Uh. Pues qué poquita fuerza, ¿no? Y crítico. Superbola. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Perfecto. Oye. No me voy a quejar. La verdad. Vale. No queremos motes. Vale. Eh... Voy a probar a hacer un picnic. Museo Ball. Vamos a hacer un picnic. Para recuperar a este. Joder. No, tío. No quería luchar contra ti. Vamos a guardar antes de que pase nada. Y vamos a intentar curar el paumo. Preparar un bocadillo. A ver. Es la primera vez que hago un bocadillín, ¿eh? Coloca los ingredientes en una barra de pan para preparar un delicioso bocadillo. Prueba a hacer algunos con tus amigos cuando vayáis de picnic. Puedes comprar los ingredientes y los palillos que necesitas para preparar el bocadillo en las tiendas de los pueblos y ciudades. Hazte con tus ingredientes y palillos favoritos para preparar ricos bocadillos. No, Pokémon. Elige una receta. Los ingredientes se seleccionarán de forma automática. Colócalos sobre el pan con cuidado para preparar el bocadillo. Si se te cae un ingrediente, no puedes seguir la receta, cabras. Con un caba bocadillo diferente, así que ten cuidado. Comer en picnics, restaurantes y los demás os ortogará nutripoderes a tus Pokémon y a ti. Sus efectos dependerán de los ingredientes usados para elaborar la comida. Además, cada uno está asociado a un tipo, así que afectará a los Pokémon cuyo tipo coincida. Huevo es más fácil encontrar huevos, captura, es más fácil capturar, experiencia, obtienes más puntos de experiencia, objeto, obtienes más materiales, teleincursión, varicolor. Vale, gigantes, diminutos, encuentro más Pokémon de un tipo. Solo puedo estos dos, me entiendo. Y este de queso. Encuentra. Poder, encuentro bicho, teleincursión, experiencia cero. Bueno, fantasma, captura bicho, encuentro tierra. Pues vamos a darle huevos. ¿No hago yo el este? Solo es poner... Me cago en su madre. Joder. Mierda de bocata, chaval. Listo. Vaya mierda de bocata. Y aparte de fresa, tío. Que a mí no me gusta. ¿Qué? ¿Ahora qué? Pues parece que les gusta. Oye. Bocadilla de... Si les gusta, vale, oye. A ver. A este. Vamos a lavar. A ver, quiero que este... Lavarle. Manténme. Hemos pulsado. Ahora. Duchita. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Te curas en salud o no? Ocultar guía, ¿no? Este está dormido. ¿Y tú qué? Aquí hay otro tal. A ver. Aquí. Vamos a hacer otro bocata. Lo mismo. Lo mismo. En la perspectiva hay que tener cuidado, ¿eh? Porque lo dejas caer, igual cae fuera. ¡Listo! Nuestros primeros bocatas, ¿eh? Estamos haciendo nuestros primeros bocatas. En el juego. Vamos a decirlo. La animación esta quizá tarda demasiado. A ver qué me da ahora. Ahora. Está bien. Hecho. Vale. Pero subo un nivel. ¿Y en qué nivel estoy? Vamos a terminar el picnic. La experiencia cogen. Y mi Pokémon se ha recuperado. Vamos a curar. Mira, tengo una Pokébola allí. Vamos a ver si ese pájaro de ahí... ¿Este lo capturé? ¿Puede ser que no, no? No. Este no lo tengo. Vamos a hacerle un... Onda trueno primero. ¡Oh! Absorbe electricidad. Me cago en la mar. Sí. Vamos a darle a tizar. Picoteo. Superbola. Bien. Vale. Pues atrapado. Pokémon. Pregata. Pues mira. Y es eléctrico volador. Y tiene también lo del absorbe de etano. Y no tiene evolución. Pero me falta la prebo. Entonces. También. Super poción. A ver. Vamos. Vente para acá. Vamos. Al gug trío. Vamos allá. Onda trueno. Está el 28. Hacemos esto. Hace un aquajet. Cago en la mar. Uf. Uf. Casi le mató. No me lo mataron. Bien. Uno. Dos. Tres. Vale. Vale. Bien. ¿Ese va a evolucionar? El Kapsaki. Kapsaki. ¿Evolucionas o no? No queremos tal. Pokémon Congrio. Tenemos ya los dos. Tres. Vale. Por aquí estaban más pajarracos. Vamos a lanzar esto. Que vaya matando a alguno. Por aquí había los pájaros. Estos. No lo tengo. Que es la prebo del de antes. Y mira. Hay un pinchurquín. Si no recuerdo mal. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? No, es verdad que este es eléctrico, tío. Chispa. Me curas. Gracias. Vamos a intentarlo. Y si no, que me haga otro ataque eléctrico. Y me voy curando. Pues voy a lanzar a Paumo para que le curen. Y mientras yo voy a por el pinchurquín. Vale. Pero ya tengo los dos. Así que estupendo. Pinchurquín. Eras tú, ¿no? ¿Tu nombre era Pinchurquín? Pinchurquín. Perdón. Pinchurquín. Para rayos. No me lo puedo creer. Realmente eléctrico. Rayo Burbuja. Y me lo mata. Su madre. Tragamos otro. Tragamos a este. Vamos a hacerlo un golpe de cabeza. Pinchurquín. Pinchurquín. Rayo Burbuja. No me debería... Tío. Porque se ha subido el ataque. Vamos a hacerle cabeza a Zazen. Oh, eh. Al final me lo mata, eh. Esto es un poco... Y me lo tengo que hacer un crítico, tío. Su santa madre. Vale, pues... Vamos a ver qué hay por aquí. Pero yo creo que voy a subirme. Tanto a farmear. Hay un Yardos. No tengo nada bueno contra Yardos. A ver este... Un hoja afilada y si eso lo mato. A Caguayet. Lo mato. ¡Aaah! Este no lo tengo. Ni la Evo tampoco. Si al otro le he matado... Vamos a darle mordisco. Vale. Tío, ¿por qué el Pinchurquín con el rayo Burbuja me sacó tanto? No lo entiendo. La verdad. Afil a garras. Ojito, eh. Cuidado. Vamos a darle ya una super. ¿Cuál es el Pokémon ese que está detrás de los Magigar? El Delfín. Ya tengo uno agua, así que... Delfín, nada. No me interesa. Ah, un Shell... Un Shell... Voy a matar a este... Bueno, si lo puedo, lo capturo. Allí hará dos. Me debería aguantar este. Me debería aguantar un... Y este me va a matar con una... Algo... Uff. ¡Qué poco le he sacado! Vale, pues mátamelo. Danza lluvia. Uff. Qué poquito, chaval. Me lo mata. Vamos a sacar a Flamigo, creo. Sacamos a otro. A Flamigo, porque los otros dos... Me cago en la mar. Son fuego... Y roca, así que no son buenos contra esto. ¿Lo mataré? No. No le mato. Que le asusto. Me tienes muchos... Muchos... Muy buenos ataques, ¿eh? Vamos a probar una Super. Estoy capturándolos... Bien, con Super. Pero este, claro, al ser última evolución y potente... Cascada, ¿eh? Ojito, que tiene cascada. Vamos a lanzarle una Ultra. A ver si se mueve, al menos. Vamos a lanzarle otra Ultra. ¡Oh! Más tenemos ahí... Nada interesante. El Sharder... Vamos a lanzarle otra Ultra. Es que si no, lo evoluciono al Magikarp y listo, tío. Vale, capturado. Voy a ir a currar. Vale, Flamigo sube. ¡Ay! Mierda, Mega Patada, sí. Mega Patada, claro que me interesa. Aunque creo que falla bastante, ¿no? Y haz un Marril. No tengo a Marril a todo esto. No tengo a Marril. Y tengo que ir a por un Quasli. Vale. Vale, pues hasta aquí el capitulito de hoy. Hemos capturado lo suyo. Hemos evolucionado a nuestro principal. A Qua Quas, a Pal, o algo así, creo que se llama. Y nuestro primer picnic. Así que bien. Mierda, 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 mierda. Bien. Bueno, en verdad, no quiero... ¿Cuál tengo de principal? Vale. Apagó humo. Perfecto. Vamos a matar a ese Magikarp. El primer Shiny que me gustaría tener sería precisamente el Magikarp Shiny. Este ya te capturé. Así que no me interesas. Escapamos sin problemas. Ya te tengo. Pero a este no. Así que vamos a por ti. El delfín. Cuando a trueno. No sé si evoluciona. Veo ahí un Sheldr. Ha evitado el ataque, tío. No es que lo haya fallado yo. Es que... Lo he evitado. Vamos a hacerle un Atizar. Bueno, hubo un momento que parecía que había dos. Fijaros bien por el tema del agua. Fijaros bien que parece que hay dos. Vamos a hacerle otro. Y ya veréis. Lo mataré. Uf, el palo. Encanto. Tío, parece que tengo dos Pokémon. Y el este también. Por tema del agua. El agua no me gusta nada. La textura. Ni nada. No me gusta como lo han hecho, tío. El movimiento. Poco fluido. Poco... Detallista. La verdad. Está mejor hecho incluso el agua del Minecraft, tío. Vale, parece que sí que tiene evolución, ¿eh? Elder, vas a creer. Vale. Quiere. Quiere venirse con papá. Anda, trueno. Y ese otro también es un Elder. Malicioso. Me importa poco. Atizamos. ¿Son todos Witzel? Hay un... ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo. La evolución. Y ya está. Ha quedado confuso. Pero te voy a lanzar una super bola. Perfecto. Sheldr atrapado. Tengo que ponerle mega patada al Flamigo, ¿eh? Vamos a quitar... Tal... Fuera. Genial. Genial. Ah, Quasley. Pues sí que lo tengo, ¿eh? Pensé que no lo había capturado. Datos. Cuestionamos. Cuestionamos. Recordar. Patada baja, ¿no? Detección tampoco. Mega patada es normal. Y... A ver... 75. Copión. Quito copión. Es momento de quitar copión. Vamos a quitar copión. Venga, patada. Venga. Eh, ya había cogido... Esta, ¿no? ¿No? Vale, de aquí... ¿Qué me falta? Porque... Este... Una rocuda... Creo que no, ¿eh, no? A rocuda, ¿no? Pues vamos a darle esto... Esto... Me he enfrentado contra él... Pero creo que... Intenté en la ciudad, ¿no? Uceo. Se mete bajo el agua. Si estás bajo el agua no puedo... Atizarte. Voy a echar un excavar. Me meto bajo tierra. Él es más rápido. Va a moverito el ataque... Y nosotros le damos... Con el excavar. Uf. ¿Podré lanzarle...? Yo creo que no. ¿Qué Pokémon es aquel del fondo? Pues... ¿Qué hacemos? Otra onda trueno. Lo que quiero es que esté. No sé cuál es aquel Pokémon... Que está con Gyarados, tío. No lo identifico. Superball. Vale. Perfecto. A rocuda. Atrapado. Vamos ganando un poquito... Ahí de experiencia. Registramos en Apokedex. Perfecto. Vamos a subir y saltamos directamente. Al barco. ¿Dónde está? No es este. Es el otro. Surf. Wow, wow, wow. Surf. It's very interesting. Un Sheldr. Este lo acabo de capturar. Vamos a curar. Vamos a curar. A curar, sí. A guardar. Vamos aquí al límite. Vale. Necesitamos algo bueno. Necesitamos subir ahí. ¿Cuál eres? Vamos. Este para ti. ¿Nos marca algún Pokémon que haya por aquí? Vale. Me interesan los tres. No he visto ninguno de los tres. No, pero a rocuda me interesan los... Los ti... No sé qué. Los... Ya no sé qué. Vale. No podré paralizarlos porque ellos son eléctricos. O sí puedo. Que luego son los que evolucionan. Timo son... Tinamo. Voy a intentar paralizarlo. No afecta. Vale. Pues... Placaje. Me das igual. Super bola. Por probar. Me gustaría que me hicieses un ataque eléctrico. Ya que eres Tinamo. Pero bueno. Electric creo que también había allí. En... En la isla. Slip. Vente para aquí. Amigo. Si no quieres tú. Pues querrán tus amiguitos de aquí. Perfecto. Espero que sea fácil. Buah. Nivel 17. Te lanzo una super. No tío. Loopsie. Hidropulso. Por poco que me quites me... Me fastidias. Vamos a... A esto. Mira. Hay allí un electric. Creo. Ah no. No. La prueba de lumineo. Es. Vamos a intentar ahora. A ver si te mueves. O no. Vale. Perfecto. Loopsdig. Atrapado. Nuevo registro. Pokémoncita. Floatzel. El otro era Floatzel. Tío. La evolución de Witzel es Floatzel. Vale. Mira. Ese volador creo que no lo tengo. Me voy enfrente a él. Del Pokémon dominante. Pero creo que no... Vamos a darle esto. Y no sé si lanzarle ya directamente. No sé si darle danza lluvia. Me da igual. Pero va a potenciar sus ataques de agua. Vamos a lanzarle. A ver qué tal. Vale. Perfecto. Había ahí un Pelipper. No hay nadie que suba de nivel. Vale. Pineon. Oye. ¿Nos enfrentamos o qué? Ahí está. Creo que no lo tengo. Que no lo capture. No. Bombidier. Voy a lanzarle... Una super. Ladrón. ¿Me quito algo? ¿Tengo objeto con este? No. Super Ball. Uno. Dos. Tres. ¡No! No, Remolino. No, tío. Vale. Ha fallado. Otra. Dio tres. Vale. Perfecto. Bombidier. Vale. Nuevo registro. Otro más. Vamos a guardar... El Velar, ¿no? Se llamaba Velar. Tácame. Vale. Vela o Velar, ¿no? Beluza. Me acuerdo bien, ¿eh? Onda, trueno. Nivel 34, ¿eh? Nivel 34. Al menos ya le tengo paralizado. Venga, paralízate. El Tajo Acuático me lo mata. Sacar otro Pokémon. Por supuesto. Vamos a sacar a este. Lo único que quiero es aguantarle. Bueno, está de nivel. Le voy a hacer un ataque. Nivel 34. El Tajo Acuático le debería de hacer poco. Vale. Poquito. Vamos a bajarle... Deslome. Deslome, deslome, deslome. No, tío. Por estar viendo... No sé cuántos le hice. Joder, qué rabia. Seguro que cuesta en... En verlos. A ver. En el mapa, ¿qué me dice? Flatcell y Cloister. Lumineon. Lumineon. Voy a lanzarle... Nivel 38, ¿eh? Atracción. ¿Qué me hace? Se ha enamorado. Impide que reaccione. Pues nada, vamos a lanzarle una Ultra. Que no quiero... No quiero líos. No, tío. En la última no te puedes salir. Aquagaro. A ver, Pokémon. Porque así este no va a atacar. Al menos... Estaba comprobando antes si estaban estos en el Discord. No fastidies... Tiene Corrector. Un Tapie. Espero no matarlo. A ver, no creo que le mates. Agua. Y estamos a nivel parejo. Le voy a hacer otro. Se ha recuperado un poquito. Perfecto. No veo... Se ha recuperado un poquito. Vamos a una Super. Buah. Ni gira, ¿eh? Me he recuperado otro poquito. Ultra. Vale. Capturado. Y no sé por qué se me apaga... Los cascos. Nivel 37. Podrías evolucionar, amigo. No sé por qué se me apaga. Lumineo. Ya tengo a los dos. Vamos a darle a la Pokédes. Hola. Vamos aquí. Vamos a darle... Tengo veloz bolas. Vale. Una piedra noche. No, tío. No me interesa luchar contra ti. Pero bueno. Vamos a darte... Esto. Radio carga. No es muy eficaz. Y este tiene que evolucionar. Porque este me parece muy flojo. Igual que me parecía Paumi. Que aparte de tener una caca de... De ataques. Quiero otro velar. Beluza. Salir y entrar de la zona muchas veces ayuda. En los spawn. Vale. Flat Cell. Que se pone en esto. Tartas de perlas brillantes. De gran tamaño. Mira que bien. Pepita. Ah. Vale. Da para subir. A ver. Este no me interesa. Tampoco. Magikarp. Bueno. Pues te mataré. Hoja afilada. Nivel 39. Ojito. Y me sigue haciendo salpicadura. Este. Magikarp es la bomba. No le mato. Fijaros lo débil que es. Que no le mato de una hoja afilada. Tengo que ver los ataques de este. A ver si tiene alguno para recordar. Vale. Golpe crítico. Se ha debilitado. Vamos a ver los ataques de este. Porque es que... Semilladora. Collaje. Le pongo semilladora. Que no me parece. Vale. La zona estaba muy bien. ¿Por qué ahora te me fastidias, tía? Platzel, ¿no? Sí, es un Platzel. Platzel... Me la voy a jugar. Me voy a lanzar. Super Ball. No. Buah. Ni de broma. Doble golpe. Uno. Y dos. Y me da a mí que te voy a cambiar. Necesito... Un... Beluza de esos. Hay ahí atrás uno. ¿No? De hecho hay dos, creo. Voy a hacerle un tajo acuático. Un puntapié. Yo creo que... Hay diferencias de nivel, pero... No es suficiente como para matarlo de un puntapié. Y tiene que ser crítico. Su madre en bragas. Vamos a... A quitar a este. Vamos a poner a este de primero. Bueno, quiero un... Witzel. Beluza. Ahí está. Me vienen dos. A falta de uno me vienen dos. Así que malo será. Vamos a darle. Uno. Deslome. Ataje sube. Ataje especial. Velocidad. ¡Eh! ¡Ah! Por eso le maté antes. Porque estaba distraído. Y no vi que se había bajado la vida con el deslome. Para subirse los ataques. Hace como un tambor, ¿no? Vale. Capturado. Subimos de nivel. Vale. Vale. Vamos a guardar. Hola. ¿Por qué no me... Ahora? Vale. De aquí que me falta el... Flatsel. Pero tampoco me importa si no lo pillo. No, esos son todos Witzel. Creo que de aquí no me falta ninguno, ¿no? Uf. Este. Y Cloister. Pero Cloister también me da igual. Ese otro. Vamos por aquí detrás. Vamos despacito. Vamos hasta el límite. A ver dónde es el límite. Mira, aquí nada. Mira, el límite está aquí. Está bastante lejito ese límite, ¿eh? A ver cómo lo representan. No hay una barrera. A ver, ¿hasta dónde? Nada, hasta aquí. ¿Hasta dónde? Vamos a volver. A ver si spawnean. Pokémoncitos interesantes. Vaya, pues está bastante lejos el límite. Yo creo que las líneas de puntos te indican hasta dónde... Hasta dónde spawnean. Que después de la línea de puntos yo creo que no spawnean a nadie. Pero bueno, también por aquí. Poco spawn. Que vea yo, ¿eh? Este evolucionará. Mira, estos son lumineo, neyfine. El pez maquillado ese... ¿Qué? Me ha aparecido, ¿eh? Realmente. A ver... Magikar... Wingu. Estos no me interesan. Pelipper, yo creo que sí que ya te capturé. Tepo, ¿estos no me interesan. Finamos. Vineon. Este es un sheldr. ¿Estará sumergido? Ok. Magikarp. el delfín que no me quede con el nombre Pineon Lustig no como que ya no aparece y mira la evolución de Arrokuda bueno quizá porque he pasado de zona vale voy a huir quizá porque he pasado de zona si os fijáis me saltaba como otra zona aquí hay alguna cueva secreta estaría guay ya descubrirla Arrokuda yo creo la Evo si atácame ese si vale esta es la Evo no barras queda te voy a dar un tajo acuático yo creo que pues más rápido que yo tío vale y ya vamos ya vamos con super vale capturado ya tengo a los dos barras queda y Arrokuda perfecto barras queuda vale oye vamos bien vamos bien no quiero no quiero amigo Arrokuda quiero farmear niveles pero tampoco pero que sea sobre todo con capturas que también dan experiencia a ver aquí hay algún Pokémon inicialmente me da igual esto nada área occidental de Paldea área 1 no quería esto bueno puede salir Flat Cell el pez maquillado también me interesaba lo que veo son que no aparece en brillitos de objetos tío en el mar es que se ve tan mal en el agua que me confunde no sé qué Pokémon son a ver aquí vale sale el Pokémon maquillado ese sale por aquí estaría guay tratar de verlo es un Pokémon es un Pokémon Magic Carp el de Robstick no a mí me interesa más ir a aquella zona a esta de aquí es donde me está marcando este ya lo tengo aquí pocos Pokémon de vez en cuando con claro tanta animación del mar que necesitaron programar mira que es mala la animación y aún así salen pocos Pokémon un Gyarados no me cunde a no ser a no ser que fuese el Shiny y si saco a este ahí está el maquillado el maquillado es este ¿verdad? que no sé cómo se llama creo que nunca lo he cogido a Brusis vamos a lanzarle directamente no quiero liarla que es nivel 25 ni una mordisco una ultra es que si no que bueno le puedo sacar el tipo planta vale capturado vale pues creo que de aquí me puedo ir porque el me da un poquito igual agua psíquico mira pues no lo nunca lo he usado no sé de qué generaciones y no sé si tiene evolución vale vamos a ir aquí voy a volar aquí y me curo y me curo vale vale vamos a curarnos y voy a voy a capturar sí voy a comprar un par de 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 supers más que ya me quedan pocas vamos a coger tengo 17 vamos a hacer otras 21 hagamos el efectivo y con 38 para estar tranquilo un buen rato a ver aquí nos sale algo interesante tengo todos así que nada no me digas que no voy a poder no quiero no quiero contigo llega el 15 vamos a oír a ver aquí es que yo creo que no no sé si he estado en esta zona la verdad a ver estar estado porque pero yo creo que de aquí he capturado todo y de esta zona yo creo que he capturado todo tengo que venir vamos a marcar aquí como destino y que me dirija hacia ahí yo creo que aquí era de la época bueno de la época del momento de estos que no dejaba pasar ni uno a este lo vencí entiendo un pelo de monkey por las garas no tío no quiero luchar contra ti como no lo tengo a ver me apareció si si lo tengo si lo tengo si lo tengo se me ha ido se me ha ido la cabeza por completo ¿y esta cueva? ah saca de aquí esto y no está proteína mira que bien hierro mira una proteína y un hierro así por la carita no me interesa no me interesa en fin la bebé me podría salir por aquí a ver que dice un fla bebé efectivamente me puede salir un fla bebé por aquí combis creo que ya tengo ¿verdad? o fue uno de los que dejé pasar vamos a ver si lo tengo cuando lo del bespy queen bespy queen lo cogí pero a este no así que vamos a lanzarle una super bola no tío no tío rayes venga onda trueno y otra picadora que no me quites va super ball otra cueva vale bicho volador me das igual ya tengo la línea evolutiva genial no quiero vamos a a lanzar aquí no tengo la evolución de yungos y tiene que salir un fla bebé por aquí vamos a ver si nos sale la bebé aparece por favor vamos vamos aquí arriba un momento que hay objeto hueso raro aquí también yo creo que podrá salir no te he visto entre que cogemos esto raíz energía un revivir rock raf es verdad no he entrado a la cueva de abajo luego salto aquí do esto un machu guita sanadite diglet lo tengo lo capturé ayer en la cueva esta si lo capturé rampare no impide huir mierda pues vamos a hacerle un atizar oye me evitas el ataque cerra temblor super eficaz vale muerto muerto y aquí que puede salir más de lo mismo pero aún encima sin el sin el este crítico x el crítico x ya existía no sé por qué no me suena ataque x y tal sí pero crítico x esta zona yo creo que no la he farmeado el suavlu no sé si te tengo a ver sé que me ha aparecido varias veces pero como iba con gente no sé si lo llegué a coger pero sí vale voy a ir a al otro lado de la cueva o sigo subiendo es que no sé si me interesa subir nada son todos esquidos un yolteon vamos a por el yolteon no tengo a eevee pero si me capturo un yolteon eso que me llevo teracristal volador ah no eléctrico eléctrico es que como estaba el símbolo de volador ahí digo en el mapa me ha rayado yolteon nivel 50 pues vamos a darle un excavar llanto falso pues lo que tarda hacer el excavar rayo me da igual porque me darías vida hazme un bostezo no no sé si excavando tiene que ser en el siguiente turno ¿no? no me puedo quedar dormido abajo vale le quitamos el teracristal y a tratar de vale super super ball tengo ultra pero nivel 50 rayo me curas y con un poco de suerte hasta me despiertas creo que si no ataco no me puedo despertar así que llanto falso yolteon si no es que me fastidiaría no cogerlo no tío bola sombra eso no mola bola sombra no mola sacamos otro pokémon por supuesto vamos a sacarle este pues la de pokémon que tenemos detrás no tío no tal purificadora yo alucino venga venga vente con papá yolteon es que no tengo nada voy a hacerle un ataque pero no se lo que voy a lanzar una honor honor ball no tío 40 pues salazón ay que me lo cargo ay que me lo cargo con la salazón de mierda triturar pues claro que sí va a ser ahora que aprendas buenos ataques y uno de planta estaría bien bueno encontré hoja mágica yo creo que podría hacer una hoja mágica pero de Eevee tío vaya fucking mierda teralito borador bueno por lo que dice Carlos vuelven a aparecer así que truco ya he subido aquí se puede seguir subiendo por lo que se ve porque ahí salen manquis ay que la lío y casi me voy de largo un fla bebé pues mira que bien una honor directamente nivel 14 tío hijo de tu madre mira no para de bailar como si estuviese en el carnaval de río de janeiro tío la bebé no te voy a lanzar otra cosa que no sea esto un sablet ya creo que no lo capturé oye ya eh nivel 14 es que no tengo nada para luchar contigo vale me estás tomando el pelo vale 5 5 pokeballs tío flor naranja flor naranja en este caso flor naranja en este caso a mí me interesaría la morada ¿no? jeje hombre el charly ¿lo habrán metido? no lo tengo así que así que a capturar vale perfecto así me gusta que no desguerra vale vale me he metido en el servidor por si se conectan mira este tampoco lo tengo eh gunshots vamos a lanzarte una a ver que tal no gunshots venga a ver vamos a ver no no tío en la última no vamos a lanzarle vamos a lanzarle vale y que y que te saco yo para golpearte no tío es que me voy a matar vale estos en el disco no se van a meter así que fuera vale yo no quiero vamos a ver cuánto tengo de pokédex 139 estoy farmeando niveles para eso creo que voy a ir por algo de comer porque realmente no he cenado voy a salir por donde estaba no verdad ya tengo afilado bebé de esta zona me interesa vale no hay nada aquí que me puede interesar yo creo yo creo que aquí ya poca poca chicha gaslight ya tengo mis draibus no mis draibus no llega a capturarlo nivel 14 nivel 14 nivel 14 porc 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 Y ya está. No hay nada que me llevan los cascos inalámbricos y ver que no lo captura. Voy a tirar una honor. Me he traído mi jamoncito cortito y la cena. Una honor bola la primera, tío. Ya me lo puedo hacer. Vamos a darle a guardar. Vale. ¿Qué más Pokémon pueden salir aquí? Voy a tirar al agua directamente. ¡Eh! Que he visto aquí un objeto. Una poti. ¿Pero se ha salido para aquí abajo? Igual no es mucho, pero... Pero bueno. A todo esto... ¿Este qué tipo es? Sí. Vale. Y terratipo fantasma, oye. Pues espectacular, ¿eh? Con lo del terratipo fantasma. Me gusta. Has llegado a tu destino. Ah, pues mira. ¿Aquí hay algo interesante? No. Realmente no. En Lake and Rock hay que ver a qué hora... A qué... Ahora sí. A qué nivel evoluciona. Una poti. A coger esto. Más PP. Más PS, perdón. Susto. Bella pluma. Pluma bella. No bella pluma. Fidera dura. Espera. Mátame a estos. Vale. 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 no quiero quería pasar sin que me tocas muchas ultra super gastadas perfecto vale pues por aquí se puede bajar mira hay una luchadora vamos a farmear esto le vamos a dejar esos que los mate caramelo raro por la cara a mí déjame tranquilo vamos a luchar contra este a nivel pequeñito yo creo que en la cueva de ayer no sé Pikachu Pikachu no lo cogí pero es nivel bajo bajo aérea me da igual a mago a mago que me sacas y es de Dibus vamos a cambiar vamos a sacar a este y que le mate así va cogiendo más experiencia avalancha avalancha y listo vale anti hielo a ver aquí no hay ningún objeto ni ningún ninguna moneda vamos a ir por aquí tranquilamente y que venga el otro cuando quiera oye hola dragón tío que pesado voy a darle un revivir al al este para que al menos coja experiencia ¿no? vamos a darle un revivir y vamos a poner de principal vamos a poner a este y este por ejemplo lo matamos así y ya está tajo aéreo es que son nivel 15 debería voy a poner al otro vamos a poner a este que tengo que ir al gimnasio de eléctrico y necesito y necesito de eléctrico a ver contra monkey no pero hueso raro me voy a tirar a esto de aquí aquí me siguen saliendo los mismos ¿no? uh un veigón pero veigón lo capturó ayer así que me da un poquito igual vamos a enfrentarnos a este eres tú sí, soy yo ¿qué pasa? algo de una pizza dijo repartidor wingbull una avalanchita no sobra ¿no? vale me acabo de coger ese objeto de la izquierda yo juraría que acabo de coger ese 1600 por si equivócate dame a mí la pizza pero no me la cobres una super ball mira ahí hay una un tera bueno haría que fase un espion o algo así a ver voy a entrar un momento kibble mira otra de estas barritas no crees ni extra extraerla sí se desechan pedazos ¿qué Pokémon pueden salir aquí? los tengo los que pone ahí los tengo si me saliese un un gabite sería otro cantar a ver si salgo por aquí donde salgo área 4 sur una valla una ultra ya el nivel de estos de un sparse lo tengo y este creo que es el derling que tengo también el toxel lo llega a coger no sé si te llega a coger sí vale ya que estoy te mato avalancha a ver voy a ver en el mapa a ver si aparece como uh hundun y el tentacul este nuevo parcesi yo tiro este y que vaya me quiero perder la posición de la cueva a esa ciudad he ido ¿qué ciudad es esa? ah esto es pueblo pirotil pachirisu a ti te llega a coger sí si te llega a coger venga 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 pachirisu evitado la tarde pues me voy si no me ha bajado tanto el ataque pues fuera no has podido oír me cago en tu madre vamos a darte salazón como un veneno la salazón vamos a hacerle golpe cuerpo la salazón se resiste vale evolución de fletching no sé si ah pero este es el el chinder normal vamos no sé ningún tentacle de estos tío no sé dónde pueden aparecer aquí dentro mira marril no lo tengo así que te voy a dar a ti marril el honor de estar en mi lista de pokédex 1 2 no te voy a hacer un salazón te mataré con un salazón te 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 mataré pues me es eficaz vale ahora necesito una super y te quedas conmigo verdad vale maril registradin vamos a seguir farmeando yo creo que hasta las 12 12 y media y luego ya intento ir a algo atena ya lo tengo gumi también bueno gumi voy a comprobarlo aunque veo que salen bastantes gumi te tengo yo diría que sí sí te tengo barbouch no te tengo barbouch no te tengo barboucha barboucha vente conmigo 2 3 capturado vale genial genial y tico registrado no te quiero me quiero saltar ahí vamos a matar a estos así de esas maneras uuuh arcanine por la cara ah tengo que ir al teracristal de abajo pues arcanine te voy a hacer golpe cuerpo rueda fuego no me hace nada porque soy de roca otro golpe cuerpo lanzallamas tampoco me debe hacer mucho pero me hace me hace bastante le hago otro rueda fuego no tío me lo mata joder macho a uno poder de la amistad no tengo a growlith y tengo a arcanine bueno tengo a arcanine vale no me ha salido todavía ningún growlith eh o no recuerdo guau ni se gira malicioso me baja la defensa una ultra por la cara vale estupendo arcanine atrapado registrado creo que sí que he visto a growlith pero creo que no no lo tengo atrapado pokemon leyenda le dejarán ah pues sí que tengo a growlith pues no lo recuerdo de cuando lo capturé y aún sigo sin tentacul riolu riolu sí que lo capturé ¿no? yo diría que sí a ver tentacul que sale en el agua es que ahora ya no es antídoto el pokemon pera ah este será la pre del que mostraron un trailer con la con influencer mira ahí hay un entrenador pero no me interesa tirarme tío porque luego subir para me lo raro vaya grana otra bola otra bola vale voy a volver ya después de esta vuelvo calcio vuelvo vuelvo a donde estaba voy a la cueva esa eh ah vale achirisu ya te tengo aquí por aquí arriba que anti quemar porque muñeco vamos a lanzar esto aquí a ver si mata a esos voy despacito ya no les matas caramelos raro vamos allá mis draibus área oeste uno púas me gusta púas vale creo que ya puedo ir a la cueva bueno o más bien ya puedo ir ahí abajo vamos a volver ahí abajo no sé por qué te me apagas tío uff está bajo mínimos vamos a capturar ya lo tengo bueno en verdad ya no lo tengo vamos a capturar otro vamos a lanzar porque lo intercambia no sé si os acordáis que lo intercambia por celeste no tío no me hagas esto púas tóxicas pero bueno no me afecta a mí ¿no? 6 roca capturado vale genial hola va un poco lento el juego saltaba donde estábamos antes y por roca pues vamos a poner a flamigo venga vamos a guardar tipo lucha entiendo Karateka Machamp no este me salió pero no lo capturé no sé en qué área me salió tío a ver es nivel 17 malo será ¿no? oye pues ni tan malo vale vamos a poner a este de primeras y este va no lo dejo ahí a ver el el tentacul me quería aparecer o no ¿qué leches pasa con el tentacul? el riolu yo creo que lo tengo mira hay este un entrenador aquí escondido más esto un refresco por dos venga a ver perrete largo a ver te voy a hacer triturar que es el más fuerte que tengo y aún así no te mato tío empatrueno me afecta poco cabezazo zen por el que dirán por cambiar un poco el 42 y vi no quiero borjamari tío me ha fijado que me estaba enfrentando a borjamari borjamari pecholo el ataque me lo bajas me cago en ross no sé cuántos niveles le saco pero ha sido más rápido que que nosotros venga venga 3600 vamos a volver vamos despacito rialup yo creo que lo tengo que no lo llega a matar cuando nos salió el otro día lo tengo vamos a hacerle cabezazo zen que pesar con los amagos tío venga super eficaz y para que pasa estoy por hacer pokédex en el sentido de creo que vamos a hacer cajas y voy a quitar al flamigo voy a poner en la caja 8 a flamigo que me interesa pero voy a hacer pokédex en el sentido de los nuevos los quiero evolucionar vale los que no tenga todavía evolucionados de los nuevos vamos a la última caja de mi tal este nivel 19 pues venga si evoluciona tal de los nuevos me interesa este no se si evoluciona whopper no me interesa evolucionarlo porque ya me conozco simplemente me falla la nueva forma vamos a poner a este que este si que he visto que tiene evolución este tiene nivel alto va pero no por nivel alto no lo voy a quitar y este me interesa creo que me va a interesar más este que un pokémon tipo normal tengo que chocarme contra un árbol no no sirve de nada tío bachirisus oxel no me sale el tentacle eh o estoy yo ciego o no me ha salido ni uno veo ahí ese colgado pero tentacle que se supone que aquí sale mira ahora se sigue ahí tío no quiero enfrentarme a ti flechín flechín der vamos a oír por si acaso venga vamos a por el teracristal ese que nos salió ahí en la playa a ver que pokémon es y no sé si el jolteon volverá a salir pero sería igual bueno ir a ver aquí hay algo ahí hay un objeto es que aquí hay dos entonces vamos a ir aquí disparo lodo revivir saltamos le saltamos está sufriendo este vale cojo este hiperpoción vamos a ver qué pokémon qué objeto nos dan aquí un anidobol me la pela vale aquí hay otro tres pociones joder las pociones que tenemos vale no hay más objetos así que salimos no quiero enfrentarme a ti no bueno no he matado una pensé que no le mataría de una porque como este es un poco petardo pensé que no le iba a matar de una y aquí voy a hacer un picnic la verdad y tengo que curar a este vamos a lavarle vale yo creo que así y ahora el agua que te viene a ti muy bien que eres tipo roca para deshacerte un poquito ahora encima si eres sal pues perfecto y ahora hago aquí un bocata de esto venga pantequilla y jamoncho lavamos la banderita y ya está ahora me apetece pan tengo que ir a comprar materiales de esto la verdad es que no he investigado nada de en la ciudad de esto tres estrellas perfecto encuentro tierra poder tal captura de bicho vale vamos a terminar picnic y entiendo que están curados todos vale aquí hay objeto un don precisión que me puede salir aquí a ver nada nada nuevo parece vale vamos a meternos aquí uff dragoner 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 no sé que tengo me he vuelto no me he venido tío ni me he fijado con que tiene incursión eléctrico dragoner cincuenta y cuatro la madre que me parió vale triturar pulso dragón me lo mata me lo mata un pulso dragón hostia eléctrico voy a hacerle un salazón que le vaya a ver si llego a darle el salazón danza lluvia vale ha empezado a llover salazón le va a quitar una mierda pero mierda mierda se ganan partidas avalancha porque no me tiene que no me tiene que afectar porque soy roca porque me afecta por la danza lluvia me afecta por la danza lluvia tenía que haberle hecho maldición ay la madre del cordero con surf trueno buah está rotísimo pulso dragón y solo tengo tres ultras voy a hacerle fuego fatuo a ver si llego buah pero no tiene surf ni de broma chavales ni de broma llego a hacerle un fuego fatuo y quemarle trueno me lo mata igual nivel 54 la virgen no se resiente de la salazón por matármelo si sacamos otro pokemon pues este puedo hacerle un excavar al ser eléctrico si me hiciese un trueno sería la bomba danza lluvia buf excavamos y que nos hace pulso dragón y que nos hace pulso dragón ha dejado de llover pero se acaba de hacer mierda le voy a matar ha empezado a llevar le mato le mato ¿verdad? la salazón le mata no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío no me lo puedo dar un alolo alololo mola este? no no me lo puedo dar creyendo, tío. Va, es el de antes. Mira, antes peleándome para ver si me salían. Mira, ahí hay una cuevita guapa. Eh... Guardé arriba. Va, voy a pasar de... Apagar y encender. ¿Cómo? Va. Esta es la evolución. Vamos a cogerlo. Bueno, a ver qué Pokémon... Sí. Vamos a hacerle punta a pie. Nivel 40, eh. No sé si con superbolas podré. Danza espada. A ver si no me terminan matando a todos, eh. Antiaéreo. Una super... Qué mala suerte, tío. Matar al Dragonair. Nivel 54, eh. Me iba a costar un mogollón. Qué rabia, eh. A ver, seguro que vuelven a salir, pero... No mola. Vamos a guardar... Un Gold Duck. Y voy a poner aquí... Una marquita. Vamos a hacerle un tajo acuático. No creo que le mate. No les hagamos nivel, pero... No es eficaz, así que... Agua cola. Vale, perfecto para capturar. Agua cola. Y ya tengo los dos. La línea evolutiva completa. Venga, ni te giras. Autosugestión, ¿qué es esto? Me ha copiado los cambios de características. Oye, pues... Esa es una buena técnica, eh. Capturado. Me estaba poniendo nervioso, eh. Cabeza de hierro. 80, pues, por chigrido. Registrado. Oye, pues... Uno nivel 54. Estaba genial. Y aquí tengo dos sitios. En la Pokemon Tour ya sé que no puedo. Pero aquí me deja sitio, ¿o no? Es suficiente espacio para tus Pokémon. A ver. ¿Este qué Pokémon es? Un Rockref eléctrico. Eléctrico. Me da igual. Lo ideal sería este. Afrontar... En solitario. Rockref eléctrico. No sé si es lo... Lo habitual, eh. Vamos allá. Luchamos... Avalanchas más... Avalancha. ¿Ha evitado el ataque? ¿Por qué? Venga. Muerto. Que las transincursiones hay que hacerlas, eh. ¿Te interesa o no...? Porque es que... Te dan muchos objetos. Y mola. Es que mirad todo lo que dan, tío. Es que antes o después vamos a necesitar de estas mierdas. Ya habéis visto que... Contra el Donphan me tocó usar carámenos raros también. Así que... Bueno, no es Donphan, pero ya me entendéis. Vale. A ver, por aquí se sube. Pero yo creo que me interesa meterme en la cueva. No hay ningún objeto. No hay ningún objeto. La monedita. ¿Vamos a enfrentarnos a este? Sí. Vamos a enfrentarnos a este. Turuturum. 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 A ver. Pues mira, Gogot... Me puede matar tranquilamente. No me mata. Es super eficaz. No puede lanzar. Otra madre, chaval. Qué suerte. Mochilera perdido. Espectacular. No nos vamos a quejar. Vale. Cogemos esto. Y ahora bajamos a la cueva, ¿eh? Hueso raro que tengo por un tubo. Vamos a enfrentarnos a ese. Y ahora bajamos a la cueva, ¿eh? Vaya paisaje. Pues efectivamente. Pero llévate un buen recuerdo. Un bonito recuerdo. Estudiante Iris. Beluza. Ya tengo a Beluza. Rompe moldes. Vamos a darle esto. Y eso fue crítico, tío. Qué santa mierda, ¿eh? Tío, qué bueno es lo del tajo aéreo. De que no... De la posibilidad de que no te puedan atacar. Uf. Acróbata, ¿eh? Acróbata. Ay. No, pues no, no lo quiero. Pensé que era más potente. Va a sacar a Beartic. Pues cambiamos por el de fuego. No tengo debilitado. Pues es tipo hielo. Si no recuerdo mal. Así que... 38, pues punta pie. Paisaje nevado. Ha empezado a nevar. Vamos a darle. Y a tomar por saco. Y a tomar por saco. Y a tomar por saco. 6 vez al más. Y a tomar por saco. Gracias por ver el video. 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 Golpe cuerpo 85. Buf, pues igual no me interesa Igual quito avalancha Pero para los eléctricos Me viene bien, no voy a enseñárselo A ver, vamos a arriba A ver si vemos A ver, voy a aquí Mira Vamos a marcar Aquí como destino Vamos a ir a este pueblo Nos curamos Y ahora venimos Uff, que interesante Gavite Pero me interesa Gavite No me interesa Todos los otros Sablelle Uff, Medicham Ahora venimos Ahora venimos Vamos a curar Aquí ya me están dando Ultras Voy a poner a este Voy a poner a este de primeras Y vamos a A venir por acá Gavite Está aquí dentro Me sacará rocas ¿Qué coño de Pokémon es este? Parece tipo bicho Volador Pues vamos a darle chispa No le quito nada Lancha Bueno, no le quito nada Ah, eso fue un crítico Vale Él me quitó más o menos el mismo porcentaje Siendo crítico Me faltarán dos más Paranormal El poder de la amistad Me acaba de salvar Chispa Le mataré No le mato Me lo mata Se paraliza Por favor Que no me ataque Me queda solo Se ha hecho daño Así que vamos a sacar a este Que reciba la experiencia Avalancha Igual le quito recuperación Ahora que lo pienso Y le meto Machada Total no voy a jugar Competitivo Vale Sube el nivel 30 Y se Ya lucharé Contra este Tres Super Bowl Machuita Medichamp Aquí hay mucho Que capturar Una espada de esas Otro entrenador Aquí hay mucho Un Tok Un Tok Buf Los Toksal Tolsapex Y Toksal no sé qué Mucho entrenador Aquí Y esto Ah no me había fijado Que también había Abajo No sé si las había visto Las antorchas Vale Aquí hay mucho Para capturar Vale Vamos aquí Nos dejamos esto Y vamos a comprar Más Curamos El Flamigo El Flamigo Igual hay que recuperarlo En este En esta ruta ¿Hemos combatido Lo suficiente? No ¿Verdad? Vale Voy a recuperar A Flamigo Que para esta ruta Puede ser interesante ¿Eh? ¿Mi Flamigo? Ah Digo por la cara Guardamos Y vamos a farmear Esto como unos Condenaos Chaval Voy a poner De hecho A Flamigo De primero No Datos no Porque este Ya está A nivel 43 El Tajumbrío Me viene bien Pero Buf Aquí hay mucho Mucho muy bueno Aquí hay mucho Muy bueno Me puede interesar La evolución Eh No he cogido Pokeballs Super Más bien No he cogido Supers Vamos a coger Más Eh Llevo 20 Pues dame 21 más Bueno Me vas a dar Otras 20 Que tengo dinero Mejor que sobren Que no que falten A ver Que nivel están Los entrenadores Están a buen nivel Entonces Me refiero Que no está No estamos Muy por debajo Del nivel Ni muy por encima Así que estamos En el nivel Otro repartidor Mira Esta es la evolución Del que estaba En ello Y a este No me acuerdo Que era Tío Voy a hacerle Tajo Aéreo No me acuerdo Que era No No es nada Eficaz Cabeza Hierro Es metal Es acero Doble patada Cabeza Cabeza Hierro Me lo matas No Pero casi Y yo Creo que no le mato Es nivel 39 Y otra Lo mato Si Vale Vale Terminamos Vamos con él Vale Derrota 3500 pavos Vamos a A curar No quiero Eh No No quiero Tío Y el Pokémon Fuego Que cuando Piensas Evolucionar Tío Vale Voy a Por la Evolución Vamos a Darle Tajo Aéreo Nivel 41 Eh Avivar Creo que Tengo que Pasarme Otro Ginasio Creo que Tengo que Pasarme Otro Ginasio Como sea Tajo Aéreo Y Vamos a Hacerte Una Superbola No Relevo Fallo Superbol Dos Tres No Tío Brujito Me hecha del combate Registrada en Apokedes Vete a la mierda Anda Una Una Tacita Esta Ginestea Y el Otro Que Quería Giga Drenado El Toxicity Aquí Creo que Ya Necesito Lo que Necesito Que Son Ultras Aquí Ya Necesito Ultras Y Está Allí El De Mierda Lo voy a Matar Joder Con la Tacita Seguro Que Es Complicado Ese Ya Te Tengo Pero Que Son Varias Formas O Que Como que No Tenía Estos Colores No Antes Buf Cuatro Sinestea El No me acuerdo Ahora Como se Llama Ese Ay Veloz Bola Pesado Vamos Vamos con Super No Voy a Voy a huir Veo que hay Varios Vamos a Escaper Sin problemas Ahí Ahí está Veloz Vol Dos No Tío Con Veloz Vuela No te Puedes Salir Será Será Porque He visto Un pajarraco Ahí Que no He Reconocido Que Que Le saco Le saco A Pau Intento Electrificarlo O Que Paralizar Lo Que se Dice Venga Ya Tío Y Se Recupera Vamos A Hacer Una Chispa No creo Que le mate Y le mato Porque es Algún crítico Santa Mierda A ver Tú Lefki Como que Le han cambiado Un poco Los colores ¿No? Vale Lefki Se viene Menos mal Al menos Me lleva La experiencia Del otro Subimos De nivel Alguno Este Nuevo No pues Está bien De colores No se me pareció Raro Vamos Vamos a Esta Que no Tenemos La Pruebo Pero Bueno Gozorita A ver Creo que Me voy a Voy a Entrar En la Cueva Y las Velozbolas Me las gasto Que faltan Me las gasto En la Cueva Joder Macho Y se va Llanto Falso Tajo Ha evitado El ataque Tío Vete Por ahí Psico Carga Tan super Eficaz Y tanto Que super Eficaz Soy Tipo Lucha Gua Que detallazo Hay detrás No se si os habéis Fijado Pero me parece Este es tipo Lucha Si Los Sprint De los primeros Pokémon El El Pidgeot El Tauros El Nidoking Hipnosis Tío Joder Tienes que dormir El Clefeiri No Velozbola No No Sigo Carga Super Gol No se va Voy a huir Vale 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 Gozorita Registrada Nivel 44 Pokémon Manipulador Vale Descansar Descansar Dame un momento La verdad es que podían poner Que la animación se pudiese cortar Intercambio Intercambio Revivir Bueno Bueno Dije que iba a la cueva Pues voy a la cueva Area 6 Sur Medicham va aquí Para recibirme Es un poco feo El Medicham Vamos a lanzarle Una 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 Veloz Uno Dos Tres Vale Genial Empezamos bien En la cueva Subimos de nivel Chispazo Me interesa Chispazo Ochenta y especial Ochenta y especial Pero soy más Soy más físico Tío Soy más físico No se lo voy a enseñar No se lo voy a enseñar No merecerá pillar Nada Eh ¿Qué tiempo hará hoy? Pues me la pela ¿Qué tiempo hará? ¿Qué quieres que te diga? A ver Esta que me saca Y no he entrado a la Uff Ni Poudon Y chorro arena Vamos a cambiar Vamos a poner a este Porque es que si no Vamos a darle Ataque de agua Porque si no voy a tardar aquí La de Dios Derribo Uff Lo que me saca Y nivel 44 Eh Y son dos Pokémon Así que Más me vale Más me vale Poner a Quacuabal De principal Me aumento la velocidad Rugido Y me zarandea La arena Y a quien me saca Voy a hacerle excavar Terramoto Me afecta igual Madre Que santa mala suerte Pues voy a ir a curar Directamente Acuática ¿Y qué me sacas ahora? ¿Y qué me sacas ahora? Laican Rock Tengo puntapié Pero con este Tengo doble patada Que no me viene bien Vamos a mantener Y le damos un puntapié No es muy potente No es muy potente Uff Si me salís un Aican Rock Estaría Genial Genial Conseguimos Mogollón de experiencia Aquí Voy a curar 7000 Pokébots Dólares Vale Vale La gimnasia De este De aquí Vamos a ver De qué es ¿Qué Pokémon es este? Esto es Hada, ¿no? No lo veo Utiliza Tipo psíquico Tipo psíquico No sé si tengo Algo bueno Para tipo psíquico Ahora mismo Buah Por la cara Shelgon Voy a lanzarte Esto Merozbola No, tío Y un gabite ahí También Voy a darte Mega patada A ver si lo acierto Carasusto No es última evolución Yo creo que con una Superbola Buah Cabezazo Zen Buf Superbola Te atraparás Nivel 44 Evolución En el 55 Buf Me lo mata Puedo Paralizarlo Antes de que Él me mate Con un cabezazo Gen Porque es que Soy débil, tío Cuando a Trueno Lo paraliza Vale Genial Soy lucha Entonces Soy débil Al cabezazo Zen Buah De una Claro Contra el gimnasio Psíquico Que tenemos aquí Soy débil Con el Flamigo Y con este No aportarían Mucho Vamos a probar Una Superbol Una Buf Y con una Ultra Honor Primero Si esto Me aparece aquí Que me aparecerá Abajo En la cueva De abajo Porque es Súper eficaz Soy con este También Soy lucha También con este Buah Es que El gimnasio Tipo Psíquico Me da A mí que no No Está paralizado Menos mal Ultra 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 Es que está Hariyama También No me lo creo Macho El gong Vente con papá No te vas a girar Un ocaso Estamos en el lugar Oscuro Vale Ocaso Vol Registrado Vale Vagón Selgon Los tenemos Vamos a por Gavite A ver Que pasa Con Gavite Una Veloz Bola Vamos Así todas Tío Dos Pokémon En uno Escama Gible Registramos Vamos a guardar Pero vamos No vaya a ser Que se me cierre Han pillado Los dos Han pillado los dos Va Tampoco pasa Ya se capturarán Pero Creo que Farmeo Bastante Creo que Vamos a ir A Creo que Vamos a ir Al De tipo Eléctrico Me está Está rindiendo Mucho Hoy El día Vamos a ver Donde estamos Este que es A ver Este que es gimnasio Este es gimnasio Entiendo Tipo normal Tipo normal Podría ir Perfectamente Porque Tengo tipos Lucha Para el Tipo normal Podría ir A por el De tipo normal Perfectamente Esto ya Lo haremos Esto será Lo último El de tipo Eléctrico Es esta De aquí Me interesa Esta Es que Si puedo subir Más Creo que Estoy mejor Preparado Para el De tipo Normal Puedo volar Aquí Porque el De tipo Psíquico Mira Ahora Que pasa Me sales Aquí Marcado Aquí Se pueden Marcar Voy a darme Una vuelta A ver si Me parece Un Vanete Vanetes Otra Bolas Aquí sale El monstruo Magnemite Que pokemon Es este Ah El del Tipo Psíquico No quiero No quiero Me ha petao Menos mal Que he guardao Menos mal Que he guardao Buah De lujo De lujo Que he guardao Dentro de la cueva Gamefreak Cada vez Estáis Más Super A ver A ver A ver Vale Usa la aplicación Voy a ir Aquí Pero vamos Y quiero ir Aquí Vamos a curar A ver El magnemite Ese Podría ir Con el pokemon Este nuevo De roca La verdad Esto es sprint Lycanrock Normal De día Va Voy a darle Una veloz No O caso No Tío Venga Por la cara Se captura Con un ocaso Este es Descomunal Tío Suben Todos mis Pokémon Trampas Rocas Le había dado Que no No Le había dado Que no Que preferías A la Zong Forma diurna Y la forma Crepuscular Se podrá tener O capturar Vamos a capturar Uy A capturar A guardar Ahora es tipo normal No es eléctrico Pokémon es Ah Ya sé cuál es Contra el que nos enfrentamos Aquí La ultra bola Pues esto Esta es la evolución Del que estoy Subiendo de tipo Planta Vamos a cambiar De Pokémon Y hacemos esto Y la afrontamos Ah Y que es de tipo normal Cambiar Pokémon Si es de tipo normal Pongo este Todo listo Iniciar Voy a empezar a hacer todas Y aparte Magnemite No lo tengo Creo que De todas las que me cruce Voy a intentar hacerlas Porque son interesantes Magnemite Control Magnemite Curioso Intimidado Doble patada Vale Muerto Jejeje A que le queda Algo de vida Atrapamos Con una Honor Que no te tengo Más que nada Que ahí esté ahí Hasta Magneson Entonces Necesitaremos Algo de Buf Para evolucionarlo Necesitaremos Ayuda Tornillo Magnemite Pocos caramelos Esta vez Unas vallitas Que Bah Sin más Vamos a darle A guardar De acto Seguido Registrado Una caja Mira nos faltaban ahí Dito no lo llegue a Buf Y está Galate Está aquí Galate Tío Pero es que Galate Me la Me va a costar Una barbaridad Vamos Galate Vente con papi Rápido Sin chorradas Una Veloz Que me haces Esto Pues toma Protección Que perro Y el otro Es que Tengo que estar A puntito De evolucionarlo Será a nivel 40 A lo mejor Creo que lo tengo A nivel 39 Lonza espada Voy a probar Una super Es que me lo mata Y Va Doble patada Para no matarle Me hace Danza espada Vamos a intentar Capturarlo Con una super Super bola Este se pesa Vale Me ha ido la capturadora Para el audio Vamos a actualizar Y listo Vamos a parar Pues no tengo a Kirlia Tengo a Galate Creo que voy a ir Al gimnasio De tipo normal Meditate Kinestea No me quiso Antes Pues ahora mismo Solo Pokémon Que me interesen Mucho Y que pienso Que sean difíciles De encontrar Es que me falta Un bocadón De De gimnasios Estoy en nivel 44 Igual me he pasado Un poco Farmeando Pokémon Vale 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 Aloha chavales Que tal estáis Hoy me vamos a divertirnos Un plato Con Pokémon Escarlata Estoy en el jueguito He estado farmeando Y he farmeado Creo que demasiado Estoy en niveles Bastante altos Y me voy a venir Al gimnasio De aquí De tipo normal Así que Voy a volar Aquí Esto que Que es esto Eh No da igual Volar aquí Que aquí Creo yo Vamos a ver Que es eso De ahí Voy a marcarlo Voy a marcar El destino Porque Es curioso Eso que Ese simbolito Que sale ahí Me está llamando Mucho la atención El simbolito Que sale ahí Vamos a marcarlo Aquí ya Me interesa Me interesa A ver Si voy por aquí Tengo que montarme Si o si En los ascensores ¿No? Esto es una caca De la vaca Vale Un objeto Que me había olvidado Aquí Cinta fuerte Oye Nada mal Nada mal Si quiero salir Tengo que subir Así que Vamos a Contarnos aquí Es que paso Como salgo de aquí Pues mira Vamos por acá Y tal que aquí ¿No? Monkey Yo creo que te tengo Monkey Estos los tengo Vale Tendré que rodear esto Mira Vamos a coger este objeto Y me enfrento a ese Para ver que nivel es En esta zona Porque ya estoy Nivel 44 He farmeado Quizá demasiado Quizá me he pasado ¿Has corroborado Mi hipótesis Si en esta Región Saludar a otro Cuando lleva un combate Pues sí Esto mola Que no te Tal Que tengas que Darle Tú Para Entrar en combate Buah Efectivamente Me he pasado Un poco Con los niveles Corta Corta Me he pasado Me he pasado Me parece a mí Que me he pasado Eh Bueno pues Nada de vale Vamos a hacerle Doble patada Y que le mate De una Sobre todo Me interesa Luchar contra El de tipo Normal Para poder Comprar ya Ultra bolas Tío Porque los niveles Que me salían Ahí Al lado del Ginasio De tipo Psíquico Ojito Vamos a guardar Antes de nada Para saber Dónde estamos Y Vamos a Poner Ese tipo 40 Es nivel 40 Y todavía No ha evolucionado Y en la otra zona Ya me salía La evolución O lo que yo Entiendo que es La evolución A ver Ahí hay un Pero yo voy Más para allí Porque quiero ir A investigar Eso de ahí El simbolito Que aparecía Vamos a coger Esto de aquí Y la drenado Vamos a No Bueno Vamos a dejarnos Caer Cogemos Esto de aquí Vaya guaya Y es esto de aquí Es la evolución Vale Tú no me interesas Me interesa Tu Bueno Nivel 30 Tu evolución Y tenemos Ahí un Wisy Cash O algo así Un popper Debilitado Esto que pasa Lost Shire Le voy a dar Una avalancha Que no creo que te mate Nivel 28 No puede lanzar Ningún ataque Le damos Otra Y Una Superbole No me gusta Que no me lancen Ataques Tío Superbola No tío No No seas Pesado No es eficaz Vamos allá Superbola Venga 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 Uno Capturado Vale Tenemos ahí A Wisy Cat Vamos a cogerlo Vale Vale Nada Con whopper Sobre el lomo Para ayudarlos A cruzar la orilla Vale La evolución Ya lo tenemos Enterito No quiero contigo Flamigo Flamigo Amigo A ver Como te lo explico Te lo voy a explicar así Es más rápido que yo Como es lógico Yo también tengo uno Y sé lo rápido que es Flamigo Amago No es muy eficaz Efectivamente Vale Farmeao Hemos farmeao Una barbaridad A ver en que nivel Está este Este gimnasio Porque Igual le sacamos Unos 10 niveles Creo que le voy a hacer Golpe cuerpo Y otro golpe cuerpo Amnesia Se sube Que era La defensa especial Esto es físico Así que Me da igual Buf Hidropulso Me puede quitar Y me quita Pero Te puedes venir conmigo Con una super bola ¿Verdad? Vale No tengo el apruebo No sé si darle Cuando capturo Darle tan rápido A la B He cortado La evolución De De estos Y aquí ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué llama la atención? Una ultra Una valla Este no lo tengo Voy ahora por til Este no lo tengo El fungus Vamos a lanzarte una super bola Directamente Dudo Pero Nah Giga drenado Que perra De la infierna Súper eficaz Voy a hacerte Sarazón Que te vaya matando Poco a poco No me lo puedo creer Te mato de una Ah Se recupera Vale Atrápate Venga Dos Tres Vale Vamos a quitar A este de primero Igual es lo conveniente Venga Fongus Registrado Vamos a Guardar Porque hemos capturado Unos cuantos Y vamos a quitar A este Vamos a poner A este Este es el que os digo Que no sé si Un dropius Vamos a ver El dropius Te vienes con papi Uno Dos Joder No se quieren venir Dulce aroma Triturar No le quito mucho Le bajamos la defensa Ojo mágica No me va a hacer mucho Le hemos bajado la defensa Yo creo que con uno Le dejo ya naranjita Le voy a hacer Buf Otro lanzamiento De super ball Bien Ahí está Propius Hijo de propius Antes creo Y es propius Ah El Este Que lo estuve buscando No lo encontré Vale Como ahora ya lo tengo Petilit Venga Te voy a coger Ah es Lilligan Tío A este le voy a hacer Cabezazo Zem C de paso Cabezazo Zem Hoja mágica Buf Me quita más de lo que pensaba Que me podría quitar Vamos a hacer Triturar Bueno Deja muy tocado No me mola Vamos a cambiar De pokemon Vamos a Sacar a Pau No Pau A ver Coge algo de vida Suficiente Eh Sé que no le quita Mucho El chispa Así que voy a darle A tizar Que le dejo en rojo Hoja mágica Buf Me lo quita bastante Tío Super ball A ver Supongo que esta Interrogación Será De Del gimnasio A lo mejor De venir a hacer Algo aquí Lilligan De Petilit Lilligan Ya los tenemos Ya te tengo Y ya te he evolucionado Hay un sudogudo ahí Voy a ir a jurar A ese de ahí Voy a poner a este De primeras Patada baja Hay muchos pokemon Aquí que no He cogido Caramelo Tropius Fongus Primap Bueno Voy a ir al gimnasio A no ser que vea Un pokemon Ahí Que diga Wow 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 Que al final Digo que voy a por una cosa Y ni llego No ves Aquí tengo un mogollón De De pokemon Muy interesantes Y no se que significa Esa interrogación Que nivel 30 Nitro carga Chispa Y que mate Aumenta nuestra velocidad Así que le vamos a dar otra Nitro carga Y punto pelota El amigo Está puntito también Los otros si que le han subido Tiene muchas preguntas Venga 3000 El dinero no está siendo Un problema ahora mismo Las interrogaciones Han desaparecido Uff Un Zoroa Han desaparecido Las interrogaciones Tío Ay mierda Pensé que era Un Un objeto Pues te voy a matar Ya tengo a Fongus No le mato de una Tío Eres un mierdas Charcadet Tienes que evolucionar Efecto espora Me paraliza Todo Todo son ventajas Venga Charcadet A que nivel evolucionarás Pregunto yo Pikachu Hemos visto un Raichu Teracristal Un Voltor Venga Registrado el TP Para volar Cuando queramos Esto mola De este juego Poder volar En cualquier momento Hacer vuelo Mola Vale De teatro Vale Para el gimnasio Se queda Un queda Pero Es de tipo Normal A este le vamos a dar El ataque De lucha Que tenía En vez de atizar Empujón Pero es que eran 15 Tío Vaya mierda De ataque Tío Usaron Una MT Patada Baja No mola Se pueden ordenar Por Mierda Nuevo primero Por número Por favorito Alfabéticamente Esta la vamos a quitar De aquí Lanza lluvia Meteoros Patada baja No tengo apenas Y vamos a poner Flamigo De primero Guardamos Y vamos a hacer La prueba Primero Que me había olvidado A ver Esperio Oh Pero si Es el bueno De Milu Y quien es La tía de atrás Parece que Progresas Adecuadamente Tu periplo Por los gimnasios Venga ya Tu eres del que Habla todo Kiski Vaya pelos Chaval Porque Si es ahí Si es así He oído Que tienes Fuerza Para parar Un tren Y se quedan Cortos Energía tengo Está claro Que el chaval No tiene abuela Os presento Ella es cayena Así que pica mucho Encantada Aquí estoy Para lo que haga falta Puedes llamarme calle Por cierto Es que mi belleza Impone Ojito No dicen mucho Pero es que Nace así Tranquila Tranqui Que no muerdo Como has podido Comprobar que Allena es una joven Muy amiga De la broma Pero que eso No te engañe Porque también es Miembro del alto Mando Junto a un servidor Oye Que lo he dicho Muy en serio Pero aquí Vamos a conocer A todos Antes Pero bueno A lo que vamos Mira que no te conozco De nada Pero así de primeras Me has causado Buena impresión Y como no iba a hacerlo Estamos ante Uno de los alumnos Más detacados De la academia Si es que estaba Cantado La dificultad De los gimnasios Aumenta Que no veas Al pasar el ecuador Del recorrido Sabes Avisado Quedas Eso tiene Toda la razón Estadísticamente hablando Es justo En este punto Donde abandonan La mayoría De los entrenadores Pero tú no eres de esos ¿A que no? Pues no Ya nos veremos Las caras Cuando Te presentes Al examen Del campeonato ¿Ok? Venga Ahora a ventilarte Todos los gimnasios Que te queden Pues vale Por mi parte Te deseo Lo mejor De las suertes Vale Vamos a dar Aquí esto Bienvenido Pueblo Mestura Antes de nada Debo inscribirte Como aspirante Te llamabas Milu Efectivamente Si quieres Desafiar al líder De gimnasio Laureano Debes aprobar Primero el examen De gimnasio Vale Y te estará Preguntando En que consiste Es sencillo Pedir una comanda Secreta Hombre Esto Como es un bar Para aprobar Debes ir al mesón El tesoro El establecimiento Más popular De pueblo Mestura Y pedir Las usodicha Comanda secreta En estos momentos Hay otros tres aspirantes Además de ti Haciendo el examen Del gimnasio Se os proporcionará A todos Una pista Distinta Sobre la comanda Secreta Tendréis que enfrentaros En combate Y el que pierda Deberá Revelar Su pista El vencedor Una vez reunidas Las pistas Cada aspirante Deberá pedirle El camarero La comanda secreta Deberá pedirle Vale En el mesón Con el tesoro Con el tesoro Y de entre todos Quien lo logre Recibir la correcta O tendrá El aprobado Milú Tu pista Es la siguiente A gusto Del cliente Habitual Te recomiendo Que hables Con algún cliente Así Duod del mesón Vale Vamos a ver Donde tenemos que ir Mira Aeditos Ahí Vale Vamos a meternos Por aquí Dulces y fresquitos Vamos a coger Un helado Poder huevo Y gigante de acero Ya que estamos No sobra No sobra el dinero Ahora nos gastaremos Todo en Ultras Lo de huevo Quiero saber Cómo se hacen Tío Poder huevo Vuelve otro día Has llegado A tu destino El más popular Por lo que es el tal Y si estás Realizando el examen Aquí podrás pedir La comanda secreta Pues mira Vamos a coger esto Y entramos Restaurar todo Mira Por la cara Cerralito normal ¿Qué Pokémon era esto? Tío Esto es Popping Persiam Me he combatido Así que déjame en paz Epa Hiperpoción Que patoso Tío Estás haciendo el examen de gimnasio Has reunido todas las pistas Sobre la comanda secreta Vale Vale Eh Pescadito frito Para Dos Bajo estilo Ascuas Algún aderezo Limón Perfecto Perfecto Enseguida Te lo traigo Es una comanda normal Gracias Hasta la próxima He oído Me suelo Guardado Alguna Que otra Sorpresa Escondida Una comanda secreta No sé De qué me hablas Eso es la comanda secreta Nada de otro mundo Te diré pues Un chorrito Un chorrito de limón No le vendría nada mal A este plato Le daría un toque fresco Y estaría perfecto Aunque tal vez Un joven como tú Preferiría Echarle cacho O tal El chorrito Pero si ya Tío Eres muy pesado Riquísimo Ah vale Es que Solo puedo hablar Con los de No puedo subir aquí Vale Día Exquisito Está claro Que como Aquí no vas a comer En ningún sitio Se rumorea Que Aquí es posible Cambiar El terrativo De los Pokémon Vale ¿Cómo subo A esta parte De aquí No entiendo ¿Por qué no puedo Subir aquí? A ver Eh Tortilla ¿Cuántos comensales? Dos Bajo Aderezo Limón Pero es que Si no me dejas Guarda alguna que otra Sorpresa escondida ¿Habrá alguna puerta Escondida? Vale Ramen Algo tipo Ramen Con un chorrito De limón Ramen Para uno Aquí hay algo Que no Tal Onigiri Sara Parrilla Vamos a poner Para uno La cuestión Es el fuego ¿Qué fuego Le puedo poner? Alto Estilo Y amarada Y con limón Y con limón Anda Bienvenido Bienvenido En el mostrado La entrada Tomarán nota Una puerta Que no puedo entrar Pero la cuestión Es que aquí No puedo subir La cuestión es que ahí No puedo subir Y hay una Pokeball Comanda Secreta Púrpula A ver Si dicen algo En la travesía De la victoria Pedir comanda secreta Ahora con varios NPC Tienen Bocadillos Para Diagol Joder Está para chuparse Los dedos Está claro Que como aquí No vas a comer En ningún otro sitio B A Bocadillo Gracias. Vale, que tengo que enfrentarme a entrenadores que no están aquí. Vale, 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 tengo que enfrentarme contra gente aquí fuera, no dentro del restaurante, vale, lo he buscado, lo he buscado porque es que me estaba llevando demasiado tiempo, el pajarraco este se los carga a todos, fácil, con doble patada, vamos allá, listo. Vale, que me vas a sacar, Grident, cambiar de Pokémon no, venga, vamos a darle otra, contra ataque, buff, pues casi me mata, muerto, venga, debilitado, venga, Azucena, déjame en paz, ah, no, no, dime, ojalá pudiéramos intercambiar las pistas al igual que hacemos, sí, 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 me vas a decir tu pista, un intruso, aquí tienes, un intruso en la heladería, a todo esto, me voy a quitar el mal sabor de boca, la derrota con un licor helado, voy a curar, un intruso, así que es solo uno, comida para uno, tu 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 tu, vale, pues acabo de spoilearme y he visto la respuesta, helados bien fríos, no sé dónde está el otro, y casi acierto, eh, porque los oniquilis los pedí, los pedí para uno y es para dos, lo llego a pedir para dos, mira los buzones típicos de España, os llego a pedir para dos, y ya está, no te pierdas a mi parlanchín, es azul, pero, a ver, dónde están, Cierra la napada Vale, aquí Tengo que pedir la comanda secreta Vale, Toñi te desafía Ursaring Lo que hice fue buscar en internet Por si había algún bug De por qué no podía subir las escaleras esas No por otra cosa, ¿vale? Quiero dejarlo bien claro Pero bueno, a lo tonto Casi lo consigo Y os prometo que no lo había buscado antes Venga Otro estudiante por aquí Tiene que haber No está aquí No está aquí Tú también estás haciendo el asamble La verdad ¿Qué pista te ha dado? ¿Cuántos Pokémon tiene? Tiene solo Dunsparce Que aparte tiene evolución en este juego Bueno, es que me lo bajo Muy fácil Vale Se ha debilitado Muy bien Si no recuerdo mal La voz del pájaro azul Me tiene intrigado No he podido concentrarme en el combate ¿Dónde estaba? ¿La otra? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba ahí, no? La voz del pájaro Es de lo más parlanchín Parlanchín, parlanchín, parlanchín Tirao, tirao A ver Para, pa dos Jejeje Y algo de penumbra Vale Pa dos, pa dos, pa dos Vale Ya está Onigiris Buah, cuarenta y un minutos Espera, es que al final Entré de llegar al pueblo y tal Onigiris ¿Para cuántos? ¿Para dos? Alto estilo tal Algún aderezo Limonchelo Marchando unos Onigiris La parrilla para dos Estilo llamarada Con chorrito de limón Oida cocina Onigiris Para dos Estilo llamarada Con limón Room Combate Pokémon Enhorabuena por aprobar el examen del gimnasio Te has ganado el derecho de retar a nuestro líder Dame un toque cuando lo tengas todo listo Ah, examen aprobado Vamos para allá Vamos a bajarnos este Bien rapidito Venga Sí Laureano Dirígete al área de combate Ya que tal Laureano El de la rima fácil Laureano Tocamela Hola Yo soy Laureano Desempeño Labores del líder de gimnasio Pueblo Mestura Enhorabuena por haber aprobado el examen Por cierto Aquí todo le sale rico No solo los Onigiris Deberías probar Otros platos Pero no nos liemos hablando Con mi Superiora Se enfada Se enfadará Vamos a ver Lo que nos toca Vale Pues doble patada Tras doble patada Tras doble patada Tras doble patada Tras doble patada ¿Vale? No está la saciedad Hasta la arcada Pues la presenta Yo el Laureano Te emplazo a un combate Pokémon Ahora mismo No con tantas ansias Por favor Laureano Se coloca la corbata Comala Comala Es rápido Comala Un combate Para bajar la comida Bueno Vale Pero sin pasarse Vale Letargo Hasta la arcada Amigo Hasta la arcada Toma Una y dos Fuera No me he fijado Ni en que niveles Pero Supongo que será Treinta Treinta y poco Me he pasado leveleando Capturando Pokémon Es que al final Tengo cerca de Ciento cincuenta Pokémon Dunsparce ¿Quieres cambiarlo o no? Dunsparce Terra cristalizará Treinta y cinco Es que es nivel Treinta y cinco Soy nivel Cuarenta y tres Me he pasado Dunsparce Me he pasado Duns Deslumbrar ¿Qué hace deslumbrar? Me paraliza Tío Crisante Mierda Vamos allá Paralizado Hipertar al ladro No me lo puedo creer Pero que ¿Desde cuándo Tienes tu hipertar al ladro Amigo? No te lo crees Ni tú De un golpe Debilitado Hasta el siguiente A ver Starraptor Starraptor No Vamos a seguir Con el mismo En fin Mejor Esto que estar explotado Por el jefe de turno Pues sí Starraptor Doble patada Vaya, vaya No está mal A este paso Me vas a ganar Terracristal Venga Laureano Échale Ganas Los clientes Aún te esperan El plato fuerte En unas decepciones Venga Aquí vienen más Buah El típico Con el mostacho Ánimo a los dos Ánimo Venga Pero Atacamos Dicen que el cliente Siempre tiene la razón Habrá que darles Lo que piden Es que El terracristal El mío Claro Será volador El de El que tengo Del Flamigo Porque si lo tuviese Lucha La doble patada Tendría más efecto Yo creo que lo tengo Pero Tengo el peyreo Me mata Uff Una Dos Vamos a darle Info Volador Es que me da igual Te la cristalizar O no Golpe aéreo Fuera Pues mira Vamos a darle Una Chispita Con este Ah bueno Ahora pasa Un golpe Crítico Súper eficaz No 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 Claro 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 Nivel 46 Nivel 41 Charcadet Empieza Un postre Una derrota 6400 Porque Dólares Bien Creo que me voy a ir Directamente Al de Al de Eléctrico Pues es una fuerza Una fuerza Fuera de lo común Se lee la estupefacción En mi rostro Como me has ganado Tendré que entregarte La medalla de turno Pero tienes hambre Pero tanto combatir Me había harto el apertito ¿Te apetece comer conmigo? Ignacio Superado Travesía de la victoria Con 4 medallas Tu inventario Resulta más fácil Atrapar Hasta Nivel 40 Incluso te hacen Caso cuando Les dices algo Por cierto Toma Aquí tienes Una buena Presencia Así que Quizá no te haga Ni falta Pero acéptalo Imagen ¿Vale? Creo que nunca he usado Imagen Si el usuario Está quemado Paralizado Envenenado Se duplica La potencia Del movimiento ¿Vale? Aquí todo está rico Ya sabes A lo que Lo que tiene que saber Es lo normal No te preocupes Por la cuenta Invito yo Para algo Trabajo Atentamente Me despido Como si fuese Un mail Aquí El tío Ojito Ojito El señor ¿Quién viene? Uh Combatito ¿Qué? Menuda sorpresa Milu Toca combate Acabaste de conseguir Otra medalla No la van a ver Cuantas tienes ahora Si es la cuarta Vaya ritmo llevas Has conseguido reunir La mitad De las medallas Que bien Tu esfuerzo Está dando Sus frutos Te puedes imaginar Que me encantaría Retarte a un combate Ahora mismo Pero resulta Que el equipo Que tengo Ahora mismo Está pensado Para afrontar Salta Ignacio En concreto Y ya es mala suerte Prefiero Que echemos un combate Otro día En condiciones más ideales Si no te importa Menudo chasco En serio Pero bueno La vida es así La próxima vez No te libras ¿Vale? Mil perdones Este logo Pues vale Pues vale Pues vamos a salir De aquí Vale Puedes fabricar Una nueva MT Vale Aquí Va Da igual Creo que voy a ir Al de tipo eléctrico Que está de este lado Y para ir ahí Creo que es más fácil Venir aquí Creo que sí Que va a ser Lo más ideal Aunque aquí hay un Este Ciudad Leudal Creo que voy a venir A este Directamente Vamos a volar aquí Pero bueno Lo dejo por aquí Espero que os haya ayudado Os haya servido Os haya Gustado Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Sean más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Vamos Aloha chavales ¿Qué tal estáis? Soy Mil Y vamos a divertirnos Un rato Con Pokémon Escarlata Estamos aquí Vamos a jugar Vamos directamente Al gimnasio Mira También puedo coger Aquí Skip Vamos a este gimnasio De tipo eléctrico Vale Vamos aquí Y pretendo No entretenerme mucho Vale Estoy grabando esto A las dos Perla La matina Machuita Te tengo Vale A ver Que Pokémon es Mira Derling verde Solo quiero ver Que Pokémon es Un Bibillon Un Bibillon De tipo lucha Y tengo con este Vamos a afrontar Vamos a hacerlo rápido ¿Vale? Un Bibillon No Un Bibillon No Esto es un Un Butterfree Igual No Butterfree No tiene pinta Bibillon No Butterfree Venonat La evolución Venomoth Si La evolución De Venonat Es verdad No hay Caterpies Aquí Ni tal Y como es tipo lucha Vale Como es tipo lucha Tajo aéreo Guau Pues tampoco Lo he quitado mucho Tumbido Vale Hasta la arcada Vamos a darle ¿Y el resto qué? No le hacen nada Golpe aéreo Onda trueno Bucle arena Golpe aéreo Psico rayos Nos hace Súper eficaz Bucle arena Meteoros Golpe aéreo Dormido Psico rayos Me lo mata No Casi Siguiente ronda El bucle arena No letal ¿Y qué pasa? Psico rayos Me lo mata ¿Y qué pasa? ¿Mis otros compis No hacen nada ¿O qué? 5 4 3 2 1 Perfecto Meteoros Golpe aéreo Vale Super eficaz Tenía que haberte Rack cristalizado Creo yo Pero bueno Ya está Vamos a capturar Porque no lo tengo Me salió antes Venonat Pero no lo llega A capturar Atrapar Con Honorable Las 3 incursiones Estoy dándole Una sin querer Le di a Pokeball Estoy poniéndole Sonorable Así medio Los tengo Marcados Vale Atrapado Bueno Atrapado Y nos dan Unos cuantos Caramelos raros Viene bien A ver A ver Que está pasando Aquí Vale Registro No quiero Y ya estamos Ahí He visto un pineco En que momento He visto yo Un pineco Super ball Vamos a volar Aquí Aparte Vamos a ir Planeando Ya directamente Para no Entretenerme Directamente Aquí Di Mira Me voy a entretener Con este Y Vamos a ver La incursión Esa de ahí De roca Y en el puente Que Ah vale Las peritas Estas Vale Esta es la Influencer Esto va a ser Un poco Nah A ver Flamigo Vamos a Hacerle Doble Tal Tormento Que hace Está Atormentado Una Y dos Pero Estará Atormentado En hora Que no te dejaba Atacar No lo sé Bueno El amigo Está a punto De subir Eh ¿Dónde está La incursión Está arriba ¿Dónde está la incursión? Pero Pero Me das igual Venga Fuera Sube de nivel Va hasta guardia Eh Va hasta guardia No No En competitivo Puede ser interesante Pero A mí no me interesa Me gustaría saber competitivo Pues sí Lo voy a hacer No A ver Uff Riolu De tipo Roca En solitario Si me puedo Teracristalizar Ah no Es tipo Lucha Lo que necesito Pude haberle dado Al otro Pokémon No a este Que bruto Trata de acristalización De roca A ver como es Un mausoleo Doble patada Una Dos Vale Súper eficaz Y el resto ¿Qué hacen? Palmeo Claro Es que Si me hiciese Vale Muerto Si me hiciese Ataque tipo Roca Como soy Volador También Atrapamos Ya tengo Riolu Pero ¿Qué más me da? Pueden salir Entre incursiones Shiny No lo sé Pues atrapadito Era tres estrellas No me he fijado O es que no hemos hecho bien Y por eso ponen las tres estrellas Es que no me queda claro eso Tarda mucho en cargar todo Tío La Switch ¿Será culpa de Game Freak O de la propia Switch? Mira No he combatido una mierda Vale Cura mis Pokémon Jurados mis Pokémon Jurados mis Pokémon Y Y Y Y Comprar Ultras No puedo comprar Ultras Tío Tengo 46 Lujo Ball No me sirve para nada Ni de Ball tampoco Acopio Ball Maya Ball tampoco Me cago en todo Tío Mira 80 pociones De locos Y Pokémon Podría vender Pero bueno Vamos a ver Que vamos Se entra por aquí Entiendo Aquí estamos Directos al gimnasio Pasamos de Uno a otro Es que creo que voy Bastante sobrado de nivel Por eso he venido Directamente Y creo que este Tendrá menos Mencía Milú He visto entrar En el gimnasio Desde lejos Y he venido Corriendo a toda Mecha para saludar Perdona que no pudiera Compartir contra ti En el gimnasio anterior No me lo tengas En cuenta Eh No me meles así Yo No te he perseguido Para echar un combate Ahora Me viene Ahora que me viene mejor No soy tan cansina Aunque bueno También te digo una cosa No se me caen los anillos Si quieres echar Uno ahora Si hay que combate Combatir se combate Combatamos Mujer Te sacaré Diez niveles Igual Que bien Que me quede con El mono Es otra La otra vez Y no he parado De darle vueltas Que pokémon Serían los mejores Para enfrentarme Ante ti Ante ti A ver A ver A ver A ver Un momento Que tengo que pensar Que aquí puedo sacar A combatir Mientras tanto Aprovecho para afrontar Este gimnasio ¿Te parece? Pues vale Antes de nada Vamos a guardar Que no he guardado Vamos a darle a esto Mover Aquí Por el que dirán Bienvenido al gimnasio de ciudad Te llamas Milu ¿Verdad? Perfecto Ciudad Leudal Para poder retar A la señorita E. Enigma Nuestra líder Deberás aprobar Su examen de gimnasio Consiste nada más Y nada menos Que en aparecer En su catal Como invitado especial La señorita Enigma Compagina su labor Como líder Con el mundo Streaming Lo que significa Que vas a participar En una de sus Retransmisiones Procura que el público Se lo pase bien Lo entenderás Todo mucho mejor Cuando salgas ahí fuera Así que no te preocupes Mucha suerte No entiendo nada Si no hay nadie Viéndome aquí Haciendo streaming Del juego Como para que tal Gracias por conectaros Electrolitos míos Ha llegado el momento Que todos esperabais Bienvenidos a KenigmaTV Aquí está Todos listos Pues empecemos Dejaos atrapar Por mi electro tela ¿Quién soy yo? Pues voy a ser Yo misma La gran líder Enigma Hollywood Chihuah Electrolitos míos Eh Hollywood Chihuah Veo que dominas La jerga Enigmática No me digas Que se Está suscrito A mi canal Siento que te tengas Que enterar Así Tan de sopetón Pero estamos en vivo Y en directo O sea Que nos están viendo Desde todos los rincones Del mundo Graffiti Guías Por venir Alginas de Ciudad Leudal A retarme El querido aspirante Me hace mucha ilue Pero una diva Tan famosa Como yo Siempre está Muy ocupada Por eso Solo hago colaboraciones Con gente Que me Tenga potencial Para hacer Virales Mis dir Esto Tengo potencial Para hacer Virales Mis dir Esto Con gente Que se toma las cosas En serio Eso No quieres hacer Una Combatición Combatición Contra mi Una competición Te toca currártelo Para ganarte A mis ayudares Así me gusta Con desparpajo ¿Quieres que te cuente De que va? Pues si ¿Qué vas del señor Mengano Calleja? Vaya, vaya Que grata sorpresa Encontrar de aquí Milu Oh Oh my god No me digas Que os conocéis De algo Menudo giro Album mental Electrolitos No se ni como se llama Si os soy sincera Pero Me lo he encontrado Por la calle Me ha molado Su estilo Y lo he invitado Ya me van a subir Los colores Bueno Volviendo a lo del examen Y todo Espero que Te guste jugar El escondite Don Mengano Se va a esconder Por ahí Tendrás que buscarlo Usando las cámaras De seguridad Que hay por toda la ciudad Para probar el examen Tendrás que encontrarlo Tres veces O que suena A que suena fácil Vale Mengano Calleja Su escondite Más equipito Al igual Igual te Suena un poco engañoso Y la liga de espalda Me aclipillan Y no me gusta Pistolecetazo De salida Para Mengano A esconderte Toca Y con todo lo De la liga Pokémon Ha hecho Pues la academia No me queda Otra alternativa Que seguirle La corriente Ten piedad Y tú De tu pobre Director A ver Todo listo Don Mengano Podemos empezar Ya lo has oído Vale Está ahí En la mesa Venga Vaya Pues lo visto Anda Asfalto De Peris Venga Le voy a dar Rápido Porque Me apetece Trollearte Un poquito Enfrentarte A uno De mis seguidores Porque maniático Te dijo Pues nada Luxio A ver Que nivel Porque Creo que El El de normal Está por encima Pues nada Chicos Me lo voy a pasar Con la gorra Pues efectivamente Me lo paso Por la gorra Con la gorra Este Gimnasio Una épica Victoria Para nuestro Esperantillo Déjame que ajuste Las cámaras Está en el centro Pokémon Venga No esperaba Que lograses Destapar Me escondite De forma magistral Vale Vale Pues nada Enfrentarnos A otro A ver Isaac Un Tinamo Vamos a darle Una Balanchita Un tanto Aburrido Porque al final Vamos Muy Sobrados Quizás Demasiados Sobrados Al menos De Pokémon No 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 Me confundí Me confundí Un Fluffy Pues avalancha Vamos 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 Hemos sido Ganados Venga Vale Ronda final ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues En este Si que no Le veo Aquí Coño En el barco En el barco Turun Turun Me has dejado Sin habla Pues mira Venga Ha sido un juego Lo escondite al rojo Vivo Pegadita Tal Venga 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 Aprobado Aprobadito Vale Comunicamos Pero primero Vamos a guardar No vaya a ser Que se nos cierre A ver A ver Me alegro mucho por ti Felicidades por haber aprobado Patatín Patatán ¿Quieres enfrentarte? Pues sí Permite acompañarte hasta la arena Vamos allá Vamos sobraos Entonces ¿Qué más nos da? No ir a curar Y restaurar los PP Yo creo que vamos Me da sobraos Así que Igual tiene 3 o 4 Pokémon Pero nos da igual Tendrá el Pokémon este Que ya se vio en su momento En el trailer Ese sí que lo vi Fijaros lo que se ve detrás De anuncios ¿Tenéis ganas de stream? Pues que comience el espectáculo Guau Guau Ganazas Enigma Venga Dejaos de Atrapar por mi Electrotela Venga La líder Enigma Jolichigua Venga Jolichigua Sube y sube Porque ¿Qué enigma te huben? Vamos Hoy tenemos un invitado especial En mi lugar Es piratillo Tan altos como Los de un Waterrell O más Vamos Ahora bien alto Que se te oigan todos ¿Cómo te sientes? Lo haré lo mejor Porque vas a morder el polvo Te veo muy seguro de ti mismo ¿No? Tienes madera de streamer ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Qué me decís? No Nunca me lo han dicho Que tengo madera de streamer La verdad Soy bastante malo Muchas gracias Muchas gracias por la donación Eléctrico O vamos A ver Enséñame de qué eres capaz Querido aspirantillo Tienes madera de streamer Venga Venga Combinación mega voltaica Vamos Vamos Ah mira Si me los curan Y todo Ah no Tipo fantasma No me interesa Avalancha Uy que pena Si es volador Y eléctrico Es por cuatro Fíjate tú Vegee volt Me das igual Nivel 23 Este es su Pokémon fuerte Parecía En En el trailer Cargado con electricidad Avalancha Pistola agua ¿Cómo que pistola agua? ¿Cómo que pistola agua? A nivel 23 Es que me lo hago Con la gorrísima Pero si se ha debilitado Mira un fuego cojo Ahí atrás Luxio Lo que tú quieras Amiga A ver ¿Qué me sacas ahora? Mis magius Me das igual Porque si vas a Ponerte en tipo eléctrico Oh my god La cosa Piendo un poco Chunquilla ¿No? Mis magius Todo listo Para ver el poderío De Enigma Venga Pero ¿De dónde sacas eso? Enseña tus manos Chicas Aunque seas fantasma El tipo eléctrico Te lo fundo Tío No puede ser Que me Que me confunda Está confuso Y te golpeo Ah no Me lloro a mí mismo Entonces ¿Por qué haces el gesto Hacia adelante? Que no Que no me haces nada Ya no está confuso Avalancha Carga Venga Mis magius Fuera Y media horita De capítulo Que va a ser No te apagues Amigo Que manía Los cascos estos De apagarse 4300 Poké Dólares Que nos llevamos La victoria Es para Milu Muy bien Enigma Guao Los Genial Los dos Genial Yo que solo he hecho Un ataque Vale Electrolitos Enhorabuena Por vencer A esta reina De internet Te mereces Un premio Especial Un ping No No es broma Te has ganado La medalla De gimnasio Listos Para apretar Enquilar el botón De captura De pantalla Electrolitos Pues estoy ahí Yo Estoy en ello Guardad Una copia De seguridad De esta escena De esta escena Porque queréis Recordarla Para siempre Vale Vamos a darle Como has conseguido 5 medallas Ahora podrás Nivel 45 Y encima Siempre te harán caso Esta foto Lo va a petar Te lo digo Toma Volteo cambio Me gusta Volteo cambio Vale Para el gimnasio De hielo Tengo Tengo el pájaro A Flamigo Que me viene Genial Y Y también El El de fuego Pero el de fuego Tiene que evolucionar Y a ver Si me sirve Queda el de tipo psíquico Que no se que pokemon Utilizar Porque tengo Varios de tipo lucha Entonces son débiles A ver Otra medalla nueva Ginasio De gimnasio En tu haber Te felicito Cayena Me ha comentado La asistencia De cierto entrenador Particular De ti Con la esplendorosa Fuerza Que posees A quien Si no se referiría Me he tomado La libertad De presenciar Tu último combate Y los hechos Hablan por si solos Si continúas Este ritmo No entortarás En tener A tu acance El rango De campeón En algún momento Del futuro cercano Te tantearé Para ver La posible incorporación A la liga Wow Milu Ya se los pokemon Que voy a sacar Vale Como No se como lo haces Pero es que Mejoras La velocidad De la luz Dichoso Los ojos Campeona vencida Pero Que hace aquí La super hablando Con milu Me estás diciendo Que me he olvidado De decírtelo Todos quieren Ser como ella Porque incluso Está por encima De aquellos Entrenadores Con rango De campeón Es Sátiga La super campeona Honor Que ostento A la par Que el de la presidencia De la liga Pokemon Pero no me dijo Que estaba Tan liada Que no le daba La vida Para inspeccionar Los gimnasios Este es sin duda Una ocasión excepcional Estoy buscando Activamente Jóvenes Promesas Reposantes De potencial Para reclutarlos A la milu Si ya eres famoso Pero oiga Aunque sea la super Le recuerdo Que fui yo Quien supo Ver el talento Que tenía milu No lo vayas A acaparar Por si quieres Popular Soy campeón De nueve regiones Bueno De ocho De ocho De siete Porque el blanco No lo jugué Teníamos Avalabrado Un combate Pokemon Lo jugué Pero no lo acabé Y ya con Tanta chachara Se me ha echado El tiempo encima Venga Enfrentémonos ya Venga Que pasa Sería un honor Para mí Poder presenciar Vuestro compadre Si no es mal Lestia Claro Por mí Estupendo ¿Te parece bien? Sí Pues quería cortar El vídeo Pero Vamos allá Y ahora Sin más dilación Vamos a combatir Son las dos y cuarto Llevo unos cuantos días Durmiendo poco Así que Hoy Me voy a acostar Un poquito antes Que aparte Tengo que llevar A mi niño Al cole Y ya estaré Un par de días Sin jugar Al juego En directo Y en consecuencia En vídeo Yo creo A nosotros Que me lo monté Bien en el salón Porque Tengo visita Y no sé Si podré Déjame que te recuerde Cómo funciona La cosa Por si se te ha olvidado Ya Visita Los gimnasios Reunir medallas No sé Más que el primer paso Considera La llave Que te abrirá Las puertas A los rivales Más fuertes A los que Alguien se puede Enfrentar El pináculo De los entrenadores La liga Para ser exactos Su sede Se haya justo Al noroeste De la ciudad De Ciudad Meseta La liga Pokémon Es la cuna De los entrenadores Donde se distingue A los mejores Entrenadores Tras reunir 8 medallas Tendrás derecho A presentarte A un examen Y si lo apruebas Estarás A un paso De convertirte En campeón Eso sí Antes de Cantar victoria Te verás Te las verás Contra el mejor La mejor examinadora Que te puedes imaginar Y a qué Y qué mejor forma De prepararte mentalmente Que en ese combate Para practicar conmigo Es el lugar ideal Vamos Enfréntate a mí No te precipites Campeona Mencirea Después de superar La gimnasia Los Pokémon de Minus Están cansados Nos cura Joder Mira que hablan Qué cabeza la mía Ando tan acelerada Que se me había pasado Por completo Y ahora La super ha curado Tus Pokémon Están listos Prepárate para una buena Otro combate productivo A ver Light and Rock Vale Pues el que llevo No es el mejor Pero bueno Tengo ya un Light and Rock Vamos allá Vamos a echarle Una salazón Roca veloz No me va a hacer mucho Salazón Así se va haciendo daño también Una balanchita Mordisco No me hace nada La salazón La salazón Mordisco Vale Muerto De la balancha ¿Qué me sacas ahora? Gumi Gumi Es dragón Vamos a ir con este Porque no sé Es dragón algo Pero no me acuerdo Dragón agua Vamos a echarle otra salazón Por si acaso se nos complica No me he fijado En qué nivel son Gua Es que Gumi Hidropulso Están en nivel muy bajos Nivel 36 Pues oye Tampoco Ah bueno Se acomoda Mis niveles O que O al nivel De Tengo 35 Tengo 5 medallas ¿Quieres cambiar Paumo? No Ay mierda Poco eficaz A un eléctrico Ah porque es lucha Por eso es poco eficaz ¿No? No Golpe cuerpo Y fuera No sé cuál es este Es que le Dirge Vamos a seguir Me tiene Acorralada Es que le dirge Gua Vamos a Vamos a darle Esa razón Es su último Hay que impresionar A la super Tenía que haber sacado El de agua Vale Tanto ardiente Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque me ha dejado Tocadísimo Menuda galleta Nos acabamos De llevar Transarazón Otro poquito Vale No soy más rápido Que él Así que vamos A sacar Es que es tipo Fuego Tío Chaval Chaval Cuaval Necesito tu ayuda Pero vamos 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 a darle Una danza Acuática Y listo Sin teracristalizar Ni nada Estás en el candelero Estáis en el candelero Nos dice Qué combate tan emocionante Enhorabuena Claro que sí Amiga Claro que sí No sé si ha podido No sé por qué Lo ha tenido Clarísimo Desde el día Que te conocí Por algo Será amiga Mt Tera explosión Hombre pues Esa La primera Te voy a decir Que no me mola Y entonces Si el usuario Se ha teracristalizado Ataca con la energía De su teratipo Compara sus valores De ataque Y ataque especial Para infligir Daño más alto De los dos Ah bueno Pues No está mal Pero ¿Te mueres? Algún día Tú y yo Nos enfrentaremos En un combate Y pasará la historia ¿Me oyes? Pero es que Si pone entre la explosión Es una movida Porque Piensas que Tal La verdad La niña sale ¿Me han percibido De ciertas expectativas? Permíteme Permíteme Vale Ganado Hemos ganado Perfecto Perfecto A ver Salimos Y guardamos Vamos a darle A guardar Guardamos Vale Lo voy a dejar Por aquí Espero que el vídeo Se haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero que os cuento En el siguiente vídeo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete!